Muy buenos días, muy buenos días para todos y para todas. Hoy martes 22 de noviembre, siendo las 9 y 32 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 142. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo, para las personas que nos acompañan en las barras, los que nos ven por redes sociales, para la doctora Salomé, secretaria de Salud, para Juan Carlos Torres Mariaca de la Personería. Un saludo muy especial. Rápidamente les voy a hablar de la cotorra del sol. Son loros de tamaño medio, pueden llegar a medir entre 15 y 30 centímetros de longitud y pesar entre 120 y 150 gramos. Son aves populares por su vistosidad, pues los especímenes adultos presentan plumaje predominantemente amarillo y anaranjado muy intenso. Concretamente la cabeza es de color amarillo y naranja intenso y la zona del vientre es de color naranja rojizo. No obstante, aunque las alas son amarillas, tienen los bordes de color verde. La cola contrasta con el resto del cuerpo debido a que está compuesta por diferentes tonos de verdes con una parte de azul. Son aves monógamas, pues suelen emparejarse desde jóvenes y permanecer la pareja unida toda la vida. Pueden comunicarse con los demás ejemplares utilizando una gran variedad de sonidos como los grasnidos, vocalizaciones y chillidos. Su hábitat natural está formado por bosques abiertos y praderas de zonas tropicales y anidan en los huecos de los troncos de las palmeras. En cuanto a su alimentación, son aves que se alimentan a base de frutas, verduras, semillas pequeñas. Doctora Paula, sírvase verificar el quórum nominal. Un saludo muy especial para usted, señora Presidente Julián Andrés Álvarez Salazar, Vicepresidente Primera Sara Caterine Rincón Ruiz, Vicepresidente Segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Gonzalo, Gonzalo Mesa Ochoa, Juan Carlos Uribe Mesa, no, Juan Carlos Vélez Mesa, Leo Alessander Alzate Suárez, David Alfonso Londoña Arroyave, Gonzalo Mesa Ochoa, Luis Maldonado Sánchez, Sergio Molina Pérez, Johnny Osvaldo Vélez Quintero, Paula Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial para quienes nos acompañan por las redes sociales y para quienes nos acompañan en las barras. También un saludo muy especial para Luis Abello, de la Secretaría de Hacienda, y Fernández García Serrano, de la Dirección Oficina Asesora Jurídica. Un saludo muy especial también para el Ministerio Público, Juan Carlos Torres Mariaca. Gracias por estar acá, por velar por los derechos humanos y el respeto para las personas. Muchas gracias. Julián André Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Buenos días, Juan Pablo. Presente. Buenos días. Leo Alessander Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverri Gil. Lucas Gaviria Nao. David Alfonso Londoña Arroyave. Buenos días para todas y todos. David Londoño. Presente. Señora Secretaria. Buenos días. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Señora Secretaria. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Carlos Agustosa Betancur. Buenos días. Presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo. Presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa. Juan Carlos. Presente. John Elbaldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente. Señora Secretaria. Con sus 12 concejales presentes, señora Presidente. y cinco concejales ausentes hay crón para deliberar y decidir. De modo lectura al orden del día, por favor. Primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 031 de 2022, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado, para comprometer vigencias futuras excepcionales para el periodo fiscal 2023, con el fin de ejecutar diferentes contratos de la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud. Ponente, concejal Gonzalo Mesa Ochoa, integrante de la Comisión Segunda o de Presupuestos y Asuntos Fiscales. Segundo, conversatorio con el doctor Jaime Alberto Garzón Araque, gerente de MetroPlus S.A., a fin de hacer la siguiente presentación. Proceso actual de la obra en los tramos 2B y 2E, aspectos presupuestales, temas generalidades relevantes, de acuerdo a un acto de voluntades entre el doctor Jaime Alberto Garzón Araque y la presidenta del Consejo Municipal. Tercero, intervención del señor Antonio Palacio Restrepo, representante de la veeduría de MetroPlus, previamente inscrito en la Secretaría del Consejo Municipal. Cuarto, lectura de comunicaciones. Quinto, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra leyendo el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Erricón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo Montoya vota sí, al orden del día. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí. Efraín Echeverry Gil. Lucas Gavirianao. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí. José Luis Madonado Sánchez. Sí. Juan Salomés Ochoa. Voto sí, señor secretario. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracay. Presente y sí, al orden del día. Sí, señor. Carlos Augustosa Betancourt. Rosa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo sí, al orden del día. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, muy buenos días para todos, primero que todo. Juan Uribe presente y sí, al orden del día. Gracias, presidente, secretaria. Sí, señor. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, sí, al orden del día, doctora Paula. John Armando Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Lucas Gavirianao. Gavirianao, Lucas, presente y sí, al orden del día. Un feliz día para todos. Lejos, tú votaste la asistencia, ¿cierto, señor? Con sus 14 concejales presentes y tres concejales ausentes, señora presidente, por el orden del día. Antes de comenzar con el orden del día y darle el uso de la palabra a Juan Pablo, quiero saludar al gerente de MetroPlus, al doctor Jaime Alberto Garzón Araque, y a sus acompañantes, Zoe Berrío, Jessica Lanau, Liliana Jaramillo, Hermes Daniel Zuluaga, José Leonardo Naranjo, todos también acompañantes de MetroPlus. Un saludo muy especial y gracias por responder al llamado de esta corporación. Le doy el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial para usted, para Sara Rincón, vicepresidenta primera, para los noables concejales, para la secretaria de salud, para el gerente de MetroPlus y a quienes lo acompañan. Es para que, por favor, señora presidenta, ponga en consideración la siguiente proposición, en el sentido que solamente se lea el primero y el último artículo del proyecto de acuerdo, la ponencia presentada por el honor del concejal y el concepto jurídico de nuestro asesor, ya que el acuerdo número 031 de 2022, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio en Vigado para complementar vigencias futuras excepcionales para el periodo fiscal 2023, ya fue discutido en la comisión primera y fueron leídos, leído el proyecto de acuerdo y todos sus anexos. Pongamos a consideración la ponencia presentada, la proposición presentada por el concejal Juan Pablo Montoya en leer el primero y el último artículo, la ponencia y el concepto jurídico nominal, señora secretaria. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Sí. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo Montoya vota sí a la proposición. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí. Efraín Echevri Gil. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas vota sí. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Mora Calle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí y presente. Juan Fernando Uribe Rastrepo. Juan Uribe sí a la proposición. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa. Juan Carlos Butasín. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí a la proposición, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 16 concejales presentes y un concejal ausente, entonces, con sus 16 concejales, por el sí a la proposición. Comencemos, entonces, según la proposición. Envigado, 11 de noviembre de 2022, señora Juliana Andrea Álvarez Salazar. Presidenta Honorable del Consejo Municipal, Municipio de Envigado. Asunto, exposición de motivos, proyecto de acuerdo, por medio del cual. Se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras excepcionales para el periodo fiscal 2023. Con el fin de ejecutar diferentes contratos de la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud. Presidenta y demás honorables concejales. La ley 1483 de 2011, abro comillas, por medio de la cual se editan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales. En el artículo 1 establece, artículo 1, vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o consejos respectivos a iniciativa del gobierno global, disculpe, gobierno local. Podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Dos puntos. A. Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público-social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. En este sentido, las vigencias futuras excepcionales solicitadas se enmarcan en las disposiciones de la Ley 1483 de 2011, en tanto se trata de gasto público-social en salud y educación, como más adelante se hará la debida justificación. Ahora bien, la presente iniciativa contiene proyectos que garantizan la seguridad humana, el desarrollo humano sustentable y la equidad en salud. Desde las acciones en seguridad alimentaria y nutricional, acceso y permanencia de los niños y niñas y adolescentes a la educación presencial y con la estrategia de alimentación escolar, que están debidamente inscritos y viabilizados en el banco de proyectos del municipio de Envigado y también plasmados en el plan de desarrollo del señor alcalde para el presente cuatrenio. Juntos sumamos por Envigado. Disculpenme en un momento. En este sentido, las vigencias futuras excepcionales solicitadas se enmarcan en las disposiciones de la Ley 1483 de 2011, en tanto se trata del gasto público-social en salud y educación, como más adelante se hará la debida justificación. Ahora bien, la presente iniciativa contiene proyectos que garantizan la seguridad humana, el desarrollo humano sustentable y la equidad en salud. Desde las acciones en seguridad alimentaria y nutricional, acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes a la educación presencial, con la estrategia de alimentación escolar, que están debidamente inscritos y viabilizados en el banco de proyectos del municipio de Envigado, también plasmados en el plan de desarrollo del señor alcalde para el presente cuatrenio. Juntos sumamos por Envigado. La normatividad que ampara lo descrito anteriormente es la siguiente. Dentro de las competencias dadas por la Ley para los Entes Territoriales, entre paréntesis, Ley 715 de 2001, Ley 115 de 1994, Ley 819 de 2003, entre otras, cierro paréntesis, se encuentra contemplado la de garantizar la prestación del servicio educativo a los niños y jóvenes en edad escolar. Igualmente, la Constitución Política de Colombia, con innumerables desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, es enfática en declarar la educación como un derecho fundamental que tiene como relevancia especial el que posibilita el ejercicio de los demás derechos. En la Ley 1450 de 2011, el Gobierno Nacional traslada el programa de alimentación escolar al Ministerio de Educación Nacional, entre paréntesis, MEN, y desde él se brinda la orientación, ejecución y articulación del programa sobre la base de estándares mínimos de obligatorio cumplimiento para la subprestación de manera ocurrente con las entidades territoriales. El Decreto 1852 de 2015, mediante el cual se define el reglamento para el programa de alimentación escolar y la resolución 033.5 del 2021, por la cual se expide los lineamientos técnicos administrativos y los estándares y las condiciones mínimas del programa de alimentación escolar PAE, en su título 2, financiación del PAE, y en su título 3, de los actores del PAE y sus responsabilidades. En este contexto, el programa de alimentación escolar PAE es considerado como una de las estrategias que posibilita el acceso y permanencia de los estudiantes en el aula de clases y contribución a disminuir los riesgos de la deserción escolar y, de esta manera, garantizar el derecho a la educación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del concepto emitido el 6 de noviembre de 2020, con radicado número 2-2020-056643, sobre vigencias futuras del programa PAE, señaló, entre otros aspectos, que abro comillas. En este sentido, las vigencias futuras deberán ser solicitadas por el ente que ejecuta el recurso y efectúe la responsabilidad de la respectiva contratación. Así corresponde a la unidad administrativa especial de alimentación escolar, alimentos para aprender, y a las entidades territoriales en cada caso particular determinar si durante la ejecución de los recursos y contratación específica requerirán exceder la anualidad y solicitar las vigencias futuras. Por tanto, la unidad administrativa especial de alimentación escolar, alimentos para aprender, como las entidades territoriales, pueden constituir vigencias futuras siempre y cuando den cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Ley 8-19-2003, la Ley 21-67 de 2021, por medio de la cual se garantiza la operación del programa de alimentación escolar PAE durante el calendario académico, insta a las entidades territoriales certificadas en educación a adelantar los términos, los trámites, discúlpeme, necesarios para garantizar la atención en el programa de alimentación escolar desde el primer día del calendario académico. Mediante la circular número 005 del 23 de septiembre de 2022, la unidad administrativa especial de alimentos escolar, alimentos para aprender, UAPAC, UAPAM, con el fin de aprender en principio de planeación, que deben garantizar en el proceso precontractual y contractual para la operación del programa de alimentación escolar en la vigencia del 2023. Señalo los siguientes aspectos. Dos puntos. De acuerdo con el marco normativo del PAE, dado por el decreto 1852 de 2015, que modifica el decreto 1075 de 2015, en el artículo 2.3.10.4.3, número 1, las entidades territoriales deben, dos puntos, 1, apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su jurisdicción y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar. En este sentido, el 6 de noviembre de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con número radicado 2-2020-056643, se pronunció sobre las vigencias futuras del PAE, indicando que, dos puntos, negrilla, las vigencias futuras deben ser solicitadas por el ente que ejecute el recurso y efectúe la respectiva contratación. Así corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, alimentos para aprender y a las entidades territoriales, en cada caso particular, determinar si durante la ejecución de los recursos y contratación específica requerirán exceder la anualidad y solicitar las vigencias futuras, cierro comillas. Asimismo, el 17 de noviembre de 2020, el Departamento Nacional de Planeación, con radicado número 2020-4321-573741, amplía lo antes expuesto y menciona al respecto, dos puntos, negrilla y abro comillas. Finalmente, se precisa que cuando los aportes de la Nación no implican la autorización de vigencias futuras del PGN, como es el caso de la presente solicitud para la confinanciación del programa de alimentación escolar, las entidades territoriales no requieren solicitar concepto previo del DNP para la autorización de sus vigencias futuras. Es así que las entidades territoriales pueden realizar sus trámites de vigencias futuras ante las asambleas y consejos municipales sin requerir con concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación, no sólo para esta vigencia, sino para las vigencias posteriores. La Ley 2167-2021, en su parágrafo primero del artículo 2, estableció que, dos puntos, abro comillas, las entidades territoriales certificadas en educación deberán adelantar la planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar. Asimismo, deberá atender a las condiciones particulares de ubicación e infraestructura de las instituciones educativas, las tradiciones y costumbres alimentarias de cada región, para tal efecto deberá acudir a la autorización de vigencias futuras o a cualquier otra herramienta contenida en el ordenamiento jurídico para tal propósito, cierro comillas. Adicionalmente, la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud brinda atender a la población con vulnerabilidad social o económica a través de programas de atención por grupos poblacionales como CAMI y Centro de Ayudas Sociales. La complejidad y valor de la contratación requiere la ejecución concomitante de un proceso precontractual para garantizar la supervisión o interventoría del contrato desde el primer día de ejecución de la contratación que se derive de la vigencia futura. El proyecto de acuerdo se ajusta a los requerimientos que hace la Ley 1483 de 2011, debido a que se justifica como gasto público social al concebir el servicio público de salud como un servicio esencial e integral formado por varios elementos. Con base a lo anterior, se hace necesario suscribir vigencias futuras excepcionales para el periodo fiscal 2023 hasta por la suma de 11.694.034.026 pesos con el propósito de ejecutar los siguientes objetos contractuales. A, prestación de servicios para el desarrollo del programa de alimentación escolar PAE y otros programas de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Envigado. Fuente de financiación, sistema general de participación CGP, 2.689.944.933 pesos. Fuente de financiación y apropiación 2023. Con financiación, programa de alimentación escolar PAE, Ministerio de Educación. Apropiación 2023. 5.480.524.484 pesos. Con financiación, fuente de financiación. Con financiación programada de alimentación escolar PAE. Vigencias anteriores, 18.006.650 pesos. Ingresos corrientes de libre destilación, 2.375.557.959. Su total, 10.564.034.026 pesos. Articulación, plan de desarrollo municipal Envigado 2020-2023. Juntos sumamos por Envigado. Línea 1. Sumamos por la educación, la cultura y el bienestar para la realización humana y transformación social. Componente 3. Gozo efectivo del derecho a la salud integral, derecho a deporte, actividad física, educación, física y recreación. Programa 1.13. Seguridad alimentaria y nutricional articular, desarrollo rural y agrícola urbano. Proyecto 1.13.1, nutrición para la vida. Proyecto de, indicador de proyecto. 1.3.13.1.1.1.13, sensibilizaciones realizadas para el fomento de hábitos alimentarios saludables y consumo responsables. 1.3.13.1.8.13, raciones de alimentos entregadas a la población con vulnerabilidad socioeconómica o nutricional de los diferentes programas de SAN, S-A-N. Proyecto 1.13.2, alimentación escolar. Proyecto, indicador de producto. 1.3.13.2.1.13, raciones de alimentos entregadas a la población matriculada en las instituciones educativas oficiales. 1.3.13.2.2.13, cobertura de servicio de alimentación escolar en relación con el calendario académico. 2.3.13.1.13, cobertura de servicio de alimentación escolar en relación con el programa de alimentación escolar PAE, el cual debe iniciar desde el primer día del calendario escolar y para garantizar la operación, abastecimiento y preparativos de esto. Se requiere comenzar semanas antes con el preinstalamiento, con el prealistamiento, acorde con los establecimientos en la ley 14.50 de 2011, decreto del Ministerio de Educación Nacional 1852 de 2015 y la resolución de la unidad administrativa especial de alimentación escolar, para aprender UPA 03.35 del 23 de diciembre de 2021, título 2, financiación del PAE, título 3, de los actores del PAE y sus responsabilidades. Artículo 10, literal B, nivel territorial, además en la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se tienen más programas que beneficien con complementación alimentaria a los más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, personas en situación de vulnerabilidad social o económica, adultos mayores, población víctima del conflicto armado, y personas en condición de discapacidad, ubicados en los diferentes barrios del municipio, que se justifican desde la ley 14.83 de 2011, donde se indica que el gasto público social en salud es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la población económica más vulnerable. Esto con el fin de mejorar la calidad de vida de la población e incrementar el bienestar social. Los proyectos están acompañados de un conjunto de acciones en adecuados hábitos alimentarios y estilos de vida saludables, que contribuyen a mejorar la calidad de vida y apoyar a los menos favorecidos con estrategias que impacten en la seguridad alimentaria de nuestro territorio. Es por ello que se requiere dar continuidad a estos programas y fortalecer las estrategias establecidas en los proyectos de inversión social 0114, fortalecimiento de acciones en nutrición para una vida sana en el municipio de Envigado y 115, operación del programa de alimentación escolar PAE en el municipio de Envigado, los cuales fueron declarados de importancia estratégica de conformidad a la resolución municipal número 0017-313 del 05 de octubre de 2021. Los informes de hambre en el mundo muestran que en el año 2021 20 millones de personas más se han visto arrastradas a niveles extremos de inseguridad alimentaria, accediendo a un total de 155 millones de personas, lo cual no es alejado de la realidad nacional que se incrementó con la pandemia por el virus COVID-19, ya que desde su inicio el número de personas que viven en condiciones cercanas a la hambruna se ha multiplicado por seis hasta llegar a la más de 520 millones de pesos. Estas cifras son alarmantes para la humanidad, por ende, el municipio de Envigado ve la necesidad de intervenir de manera directa, ininterrumpida y eficaz en áreas tan sensibles como lo son la seguridad alimentaria en todos sus aspectos. Asimismo, la Constitución de 1991 establece que la educación, además de ser un servicio público a cargo del Estado, se puede ser prestado por particular bajo su suprema inspección y vigilancia. También es un derecho fundamental de los niños jóvenes entre 5 y los 15 años de edad, y es a través de desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional que se han ampliado el concepto de derecho fundamental también para adultos, pues se considera que es el derecho de la posibilidad en el ser humano, el desarrollo de los demás derechos. Así las cosas, teniendo en cuenta la competencia otorgada a las entidades territoriales para administrar el servicio educativo y la naturaleza de la educación, que además de servicio público a cargo del Estado, tiene connotación de desarrollo fundamental. Las entidades territoriales son responsables de garantizar su debida prestación en condiciones de oportunidad, calidad, accesibilidad y pertinencia, entre otros. A toda la población en edad escolar y a aquella población vulnerable que demanda el servicio. Es por eso que la presente autorización de vigencia a futuras y extraordinarias tiene como base la responsabilidad del municipio en la debida prestación del servicio educativo para la educación básica. Abro paréntesis, preescolar, transición, básica, primaria, básica, secundaria. Cierro paréntesis, en medida de 10 y 11, cierro paréntesis, desde el inicio del calendario escolar. La primera quincena de enero de 2023, fecha para la cual se debe contar con los bienes, servicios requeridos para garantizar la debida prestación del servicio educativo de manera oportuna, con calidad y pertinencia. Adicionalmente, se trata de un proyecto de gasto público, social, de ambos sectores, salud y educación, que da cumplimiento a una estrategia que proviene del gobierno nacional. Abro paréntesis, directriz del Ministerio de Educación Nacional, cierro paréntesis, de permanencia dentro del marco de la jornada única dirigida a un sector vulnerable de la población, que además es confinanciada con participación mayoritaria del Ministerio de Educación Nacional, como exige el parágrafo primero del artículo primero de la ley 1483 de 2011. B. Apoyo a la supervisión técnica administrativa financiera jurídica al contrato de prestación de servicios para el desarrollo del programa de alimentación escolar PAE y otros programas de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Envigado. Fuente de financiación, ingresos corrientes de libre destinación. Apropiación 2023, 687 millones 076 mil 659 pesos. Fuente de financiación, cofinanciación, programa de alimentación escolar PAE, vigencias anteriores. Apropiación 2023, 442 millones 923 mil 341 pesos. Su total, 1.130 millones de pesos. Articulación, plan de desarrollo del municipio de Envigado 2020-2023. Juntos sumamos por Envigado. Línea 1. Sí, doctor. Sí, doctor. O sea, yo lo estoy haciendo bien. Si el doctor José Luis le dijo eso, yo lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. Línea 1. Sumamos por la educación, la cultura y el bienestar para la realización humana y la transformación social. Componente 3. Goce efectivo del derecho de la salud integral, derecho a deporte, actividad física, educación física y recreación. Programa 1.13. Seguridad alimentaria y nutricional articular, desarrollo rural y agrícola urbana. Programa, proyecto 1.13.1, nutrición para la vida. Indicador del producto, 1.3.13.1.1.13. Sensibilizaciones realizadas para el fomento de hábitos alimentarios saludables y consumo responsable. Proyecto 1.3.13.1.8.13, raciones de alimentos entregadas a poblaciones con vulnerabilidad socioeconómica o nutricional de los diferentes programas de SAM. Proyecto 1.13.2, alimentación escolar. Indicador de producto, 1.3.13.2.1.13, raciones de alimentos entregadas a la población matriculada en las instituciones educativas oficiales. 1.3.13.2.2.13, cobertura de servicios de alimentación escolar en relación con el calendario académico. Para el municipio de Envigado es fundamentalmente garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos suministrados a la población beneficiaria de los programas de seguridad alimentaria y nutricional minimizando riesgos de posibles situaciones que pueden ir en contra del estado de salud de dicha población. Por lo tanto, se requiere contratar la Interventoría Administrativa Financiera Jurídica y Ambiental del contrato cuyo objeto es prestación de servicios para el desarrollo del programa de alimentación escolar PAE y otros programas de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Envigado que garanticen las condiciones de inocuidad de los alimentos en los diferentes programas sociales que atiende minimizando el riesgo de posibilidades, situaciones que pueden ir en contra del estado de salud de dicha población garantizar la debida prestación del servicio verificando que la operación de los programas se ejecuten en un contexto normativo técnico y financiero. La Interventoría es, abro comillas, la labor que cumple una persona natural o jurídica para controlar, exigir y verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto de las condiciones y términos del contrato celebrado por entidades públicas dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad. En la resolución 335 del 23 de septiembre del 21, título 2, financiación del PAE, artículo 9, conformación de la Bolsa Común en las ETC. Se establece, en todo caso, debe quedar clara la responsabilidad de la interventoría o la supervisión en el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico para los contratos de operación. Teniendo en cuenta que la contratación de los programas de seguridad alimentaria y nutricional, abro comillas, prestación de servicios para el desarrollo de los programas sociales de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Envigado, cierro comillas, darán inicio los documentos que se requieran como parte integral del proceso, contratar la interventoría del mismo que permita hacer seguimiento administrativo, financiero, jurídico y ambiental, es por ello que se solicita incluir este proyecto dentro de las vigencias futuras del 2023. Es pertinente señalar que los proyectos enunciados anteriormente se encuentran incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI para el año 2023, debidamente viabilizados en el Banco de Proyectos del municipio de Envigado. Gasto público social en salud, la ley 1483 de 2001, abro comillas, por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales, cierro comillas. Artículo 1. Vigencias futuras excepcionales. Para las entidades territoriales, en el literal A, establece las vigencias futuras excepcionales, sólo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y el gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable, saneamiento básico, que se encuentran debidamente inscritos y viabilizados en los respetidos bancos de proyectos. El objetivo del gasto público social en salud es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la población económicamente más vulnerable, esto con el fin de mejorar la calidad de vida de la población e incrementar el bienestar social. El gasto social en materia de salud se refiere a la provisión de beneficios por parte de las instituciones públicas y privadas, definidas por el marco constitucional y legal de cada país, y dirigidas a comunidades, hogares o individuos con el propósito de brindar apoyo a circunstancias adversas derivadas de su condición. Según cifras presentadas por los expertos, el gasto en salud representa el 7.2% del PIB. El gasto en salud es aquella partida del presupuesto que el Estado destina a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Las necesidades básicas son imprescindibles para lograr una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva. La finalidad última del gasto público es incrementar el bienestar de los individuos mediante la producción y o provisión de bienes preferentes, bienes o servicios imprescindibles para el desarrollo del individuo y que el sector público obliga a asumir en cantidades incluso superiores a las preferencias personales. Esta es una designación presupuestal forzosa de raigambre constitucional que busca garantizar la financiación de los mínimos materiales mencionados. Esta naturaleza se hace evidente al analizar el contenido del artículo 350CP que ordena que dentro de la ley de apropiación se prevea un componente denominado gasto público social, el cual tiene prioridad sobre cualquier otra asignación, salvo en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional. Debe distribuirse de manera territorial a partir del análisis sobre el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, la eficiencia fiscal y administrativa conforme a la ley. Ahora bien, el gasto público social debe ser financiado y resulta claro que para ello la fuente principal de los recursos se encontrará en ingresos provenientes del ejercicio de la facultad de imposición de tributos. Es importante resaltar que cada uno de los contratos que están priorizados en el proyecto de acuerdo para constituir vigencias futuras excepcionales van dirigidos a la población más vulnerable del municipio de Envigado con el programa de alimentación escolar PAE. Además del gasto público en salud, es importante destacar los gastos que integran el gasto público social en educación. Eso con el fin de justificar el contrato del PAE según la Corte Constitucional mediante sentencia C-221 de 2019 establece lo siguiente, abro comillas. Si bien la Constitución no define qué tipo de gastos integran el gasto público social, es razonable concluir que es aquel que desarrolla o permite realizar los fines sociales del Estado. Eso es la cláusula social del modelo de Estado Social de Derecho, artículo 1 de la Constitución y que se concentra conforme a los artículos 366 y 334 en la consecución del bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la distribución equitativa de las oportunidades, la participación de los beneficios del desarrollo y del disfrute de un ambiente sano, cierro comillas. La solicitud de vigencia futura debe responder a un proceso serio de planeación que busca el máximo beneficio para la entidad con menores costos de implementación del principio de economía procesal y de la una adecuada utilización de los recursos públicos. En lo que concierne el contenido del proyecto de acuerdo, igualmente se observa que él mismo busca desarrollar y materializar fines y derechos esenciales del Estado constitucional y social de derecho. Finalmente, hay que señalar que la iniciativa no solo se encuentra en armonía con las normas constitucionales y legales del orden nacional que están inscritos en el banco de proyectos del municipio. Además, se ajusta al plan de inversiones del actual plan de desarrollo, de manera que su pertinencia y necesidad se encuentre justificada. Por lo anteriormente expuesto, se solicita al Honorable Consejo de Envigado la aprobación de este importante proyecto de vigencia futuras excepcionales para el periodo fiscal 2023 que busca garantizar el cumplimiento ininterrumpido de las acciones del Plan de Desarrollo Municipal con la prestación de servicios en seguridad alimentaria y nutricional, acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes a la educación presencial con la estrategia de alimentación escolar, así como el cumplimiento de los programas y proyectos a desarrollar en el Plan de Desarrollo del Municipio 2020-2023. Juntos sumamos por Envigado, cordialmente, Honorable Alonso Espinosa Márquez, elaboró Claudia Patricia Betancourt Díaz, directora de Seguridad Alimentaria Nutricional encargada, y revisó Salomé, secretaria de Salud. Ese es el primer artículo, honorables, concejables y presidenta, del proyecto 031 de 2022. Ahora voy a proceder con el concepto jurídico. Envigado, noviembre de 2022, doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar, presidente del Honorable Consejo Municipal, honorables concejales, municipio de Envigado. Referencia al concepto jurídico, proyecto de acuerdo 031 de 2022, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras excepcionales para el periodo fiscal 2023, con el fin de ejecutar diferentes contratos de la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud. Verificada la documentación aportada con el proyecto de acuerdo, la exposición de motivos, el concepto de la oficina jurídica del municipio de Envigado, el concepto fiscal de la Secretaría de Hacienda, el documento del CONFIS, abro paréntesis, el acta número 063 del 27 de octubre de 2022, cierro paréntesis, y los documentos anexos, respetuosamente me permito someter a consideración de los honorables concejales el siguiente concepto jurídico. Las vigencias futuras excepcionales están permitidas para las entidades territoriales por disposición del artículo 1 de la ley 1483 de 2011, cuando en las entidades territoriales las asambleas o consejos respectivos a iniciativa del gobierno local podrán autorizar en el presupuesto del año en que se concede la autorización. Con ello se requiere significar que no se requiere contar con apropiación en el presupuesto de la actual vigencia que es en la que se concede la autorización. El proyecto de acuerdo, el proyecto de acuerdo de conformidad con la exposición de motivos y demás documentación aprobada, busca que se autorice que se autorice al alcalde del municipio de Envigado para adquirir compromisos que afectan el presupuesto municipal con el fin de comprometer vigencias futuras excepcionales para el periodo fiscal 2023, 11.694.034.026 pesos para garantizar el cumplimiento ininterrumpido de las acciones del plan de desarrollo municipal con las prestaciones de servicios de seguridad alimentaria y nutricional, al acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes a la educación presencial con la estrategia de alimentación escolar a través de los siguientes procesos contractuales. A. Objeto contractual. Prestación de servicios para el desarrollo del programa de alimentación escolar PAE y otros programas de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Envigado. Fuente de financiación. Sistema General de Participación CGP. Apropiación 2023. Dos mil seiscientos ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y tres. Con financiación programa de alimentación escolar PAE Ministerio de Educación. Cinco mil cuatrocientos ochenta millones quinientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro. Con financiación programa de alimentación escolar PAE vigencias anteriores dieciocho mil millones cero cero seis mil seiscientos cincuenta pesos. Ingresos corrientes de libre destinación dos mil trescientos setenta y cinco millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y nueve pesos. Total diez mil quinientos sesenta y cuatro millones cero treinta y cuatro mil cero veintiséis pesos. B objeto contractual apoyo a la supervisión técnica administrativa financiera y jurídica al contrato de prestación de servicios para el desarrollo del programa de alimentación escolar PAE y otros programas de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Envigado. Fuente de financiación apropiación dos mil veintitrés ingresos corrientes de libre destinación seiscientos ochenta y siete millones cero setenta y seis mil seiscientos cincuenta y nueve pesos. Cofinanciación programa de alimentación escolar PAE vigencias anteriores cuatrocientos cuarenta y dos millones novecientos veintitrés mil trescientos cuarenta y un pesos. Su total mil ciento treinta millones. Se señala que en caso de gestionarse recursos de cofinanciación con otras entidades u otros ingresos se faculta al alcalde del municipio de Envigado para modificar las apropiaciones de vigencias dos mil veintitrés así como la fuente de financiación respetando la normatividad vigente. Normatividad relacionada. Derecho a la educación. El Ministerio de Educación Nacional resolución veinticuatro tres setenta y uno dos mil dieciséis por la cual se despiden los lineamientos técnicos administrativos los estándares y las condiciones mínimas del programa de alimentos escolar PAE el decreto diez setenta y cinco de dos mil quince adicionando por el decreto dieciocho cincuenta y dos dos mil quince señala en su artículo dos punto tres punto diez punto cuatro punto tres dentro de sus fuentes de las entidades territoriales que estas deben diez abro paréntesis abro comillas ejecutar directamente o indirectamente el PAE con sujeción a los lineamientos estándares y condiciones mínimas señaladas por el Ministerio de Educación Nacional establece la mención a resolución veinticuatro tres setenta y uno de dos mil dieciséis del Ministerio de Educación Nacional lo siguiente artículo primero objetivo general y población objeto uno punto uno objetivo general del PAE el objetivo general del programa de alimentación escolar PAE es contribuir al acceso con permanencia escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial fomentando hábitos alimentarios saludables a través del suministro de un complemento alimentario uno punto dos población objeto y periodo de atención del PAE son poblaciones objeto de programa los niños, niñas, adolescentes y jóvenes focalizados registrados en el sistema de matrículas CIMAC como estudiantes oficiales quienes serán atendidos por las entidades territoriales certificada ETC durante el calendario escolar definido por cada una de ellas este último es el periodo de atención dos financiación del PAE dos punto uno fuentes de financiación del PAE el programa de alimentación escolar será financiado en las siguientes fuentes de financiación C. recursos propios tres actores responsabilidades y competencias la adecuada y oportuna ejecución del PAE es con responsabilidad de los actores tres punto tres entidades territoriales certificadas ETC las entidades territoriales certificadas ETC deben de cumplir las siguientes funciones C. apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su jurisdicción y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar F. trabajar de manera coordinada con las autoridades de salud competentes con el fin de proponer propender para las adecuadas condiciones higiénico sanitarias en los comedores escolares y el trámite de la obtención del consejo higiénico sanitario favorable y Y coordinar la ejecución del PAE conforme con los lineamientos estándares y condiciones mínimas señaladas en este acto administrativo para el efecto debe la ley estatutaria 1751 por medio del cual se regula el derecho fundamental a la salud y se editan otras disposiciones. Establece lo siguiente. Artículo 4. Definición del sistema de salud. Es el conjunto articulado y armónico de principios y normas políticas públicas, instituciones, competencias y procedimientos, facultades, obligaciones, derechos y deberes, financiamiento, controles, información y evaluación que el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud. Artículo 5. Obligaciones del Estado. El Estado es el responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Artículo 5. Para ello deberá adoptar la regulación y las políticas indispensables para financiar de manera sostenible los servicios de salud y garantizar el flujo de los recursos para atender de manera óptima y suficiente las necesidades en salud y la población. Artículo 6. Concepto jurídico. El proyecto de acuerdo se presenta con la correspondiente exposición de motivos, concepto fiscal y la Secretaría de Hacienda, concepto jurídico y la oficina asesora jurídica. Artículo 6. Acto administrativo de declaratoria de importancia estratégica de los proyectos presentados circular de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar. Alimentos para Aprender UAPA, certificación de recursos para la vigencia de 2023 del Ministerio de Educación Nacional, anexo técnico, certificado de apropiación presupuestal, certificación del Departamento Administrativo de Planeación, respecto de la inclusión de los proyectos en el Plan de Desarrollo, certificación de la capacidad de endeudamiento, certificación de la calificación de la firma Finwriting y la autorización del CONVICS según el Ata Nº 063 del 27 de octubre de 2022. Es competencia del Honorable Consejo Municipal decidir sobre las facultades solicitadas por el señor alcalde para comprometer vigencias futuras excepcionales con el fin de ejecutar diferentes contratos de la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud. En los anteriores términos se rinde el presente concepto jurídico, señalando que el mismo no es de obligatorio cumplimiento, Jaime Enrique Ceballos Ruiz, abogado asesor. La proposición fue, la proposición fue, el primer artículo, el concepto jurídico y la ponencia. Lo que pasa es que el proyecto solamente tiene un artículo. Ponencia concejal, doctor Gonzalo Mesa. Primer debate, informe de ponencia positiva, proyecto de acuerdo número 031 de 2022, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras excepcionales para las vigencias 2023 con el fin de garantizar la ejecución de diferentes contratos de la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud. En sesión de Comisión Segunda o de Presupuestos y Asuntos Fiscales del Honorable Consejo Municipal de Envigado, contando con la designación del suscripto como ponente, se da trámite en el primer debate al proyecto de acuerdo número 031 de 2022, abro comillas, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras excepcionales para las vigencias 2023 con el fin de garantizar la ejecución de diferentes contratos de la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud. El proyecto de acuerdo es leído incluyendo la exposición de motivos, el concepto jurídico, el concepto fiscal y documentos anexos. Se da inicio al análisis del proyecto de acuerdo y se concede el uso de la palabra. Muchachos, muchachos, moción de orden a los concejales y a las personas que nos acompañan para que podamos terminar. Siga, doctora. Gracias. Fundamentos y argumentos de la ponencia positiva. La ley 1483 de 2011, en su artículo primero, establece las vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales y, en el caso concreto del Consejo Municipal de Envigado, señala que la corporación a iniciativa de la Administración Municipal podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización. Consideraciones del presente proyecto de acuerdo. De conformidad con lo planteado en el proyecto de acuerdo, se busca la autorización al alcalde del municipio de Envigado para asumir compromisos que afecten el presupuesto municipal con el fin de comprometer vigencias futuras excepcionales para el periodo fiscal 2023 para ejecutar los siguientes procesos contractuales de la Secretaría de Salud. A, prestación de servicios para el desarrollo del programa de alimentación escolar PAE y otros programas de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Envigado. Esta vigencia futura se solicita autorización para el periodo 2023. Los recursos son propios del Sistema General de Participación SGP, referencias del programa de alimentación escolar PAE, ley 1450 de 2011, y CBF, Ministerio de Educación Nacional, MEN. B, apoyo a la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de prestación de servicios para el desarrollo del programa de alimentación escolar PAE y otros programas de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Envigado. Estas vigencias futuras se solicita autorización para el periodo 2023. Los recursos son propios del Sistema General de Participación CGP, transferencias del programa de alimentación escolar PAE, ley 1450 de 2011, y CBF, Ministerio de Educación Nacional, MEN. En la exposición de motivos se detallan las consideraciones de índole constitucional y legal. Además, se indica que el Plan de Desarrollo 2020-2023, juntos sumados sobre Envigado, se encuentran incluidas las líneas, los componentes y los programas y los proyectos. En el concepto jurídico se consideran los argumentos normativos que permiten dar trámite al proyecto de acuerdo y se concluye con viabilidad jurídica, señalando expresamente que, por corresponder al gasto público social en el sector salud, pueden superar el último año de gobierno, toda vez que los proyectos fueron declarados de importancia estratégica por la Administración Municipal y el Consejo de Gobierno, además de contar con la certificación del Departamento Administrativo de Planeación. En el concepto fiscal se señala que la Secretaría de Salud solicita al CONFIS autorizar las vigencias futuras excepcionales, las cuales fueron debidamente aprobadas, además de consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. Abro paréntesis, artículo 5 de la Ley 8.19 de 2003. Cumplen con las expectativas fiscales del municipio y no afectan la capacidad de endeudamiento. Se señala expresamente que los proyectos fueron declarados de importancia estratégica por parte de la Alcaldía Municipal y el Consejo de Gobierno, de conformidad con la resolución número 0017313, del 5 de octubre de 2021. Además, se certifica por parte del Departamento Administrativo de Planeación la inclusión de los referidos proyectos como de importancia estratégica dentro del Plan de Desarrollo y se relaciona a los correspondientes anexos técnicos. Por lo expuesto, presento ponencia positiva para dar continuidad al proyecto de acuerdo número 031 del 2022, abro comillas, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras excepcionales para las vigencias 2023 con el fin de garantizar la ejecución de diferentes contratos de la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud. Firma Gonzalo, doctor Gonzalo Mesa Ochoa, concejal ponente. Señora Presidente, se encuentra leída la proposición en toda su integridad. Bueno, quiero darle el uso de la palabra al ponente o algún concejal que quiera preguntar algo. Le doy el uso de la palabra a Levan Sate. Gracias, señora Presidenta. Un saludo muy especial para todos nuestros honorables concejales y las personas que están en las barras. Bueno, quisiera, dada la importancia que tiene la aprobación de este proyecto de acuerdo, toda vez que estamos hablando de la alimentación de nuestros estudiantes, varias inquietudes me surgen a raíz. Uno, porque mi estimada secretaria le he solicitado una y mil veces a la directora que me atienda para exponer muchas de las inquietudes que tengo con el PAE y no he recibido respuesta alguna. Yo quisiera, a través de usted, pues mandarle un saludo muy especial a la directora y que por favor me atienda para que los proyectos, pues no se queden aquí y puedan seguir su curso. De los temas más delicados a nivel país es el PAE. Todos somos conscientes de todo lo que implica aprobar recursos para el PAE. A mí solamente me genera varias inquietudes en relación a que muchos de los proyectos que hemos aprobado en esta corporación están por vigencias futuras. Estaba revisando, obviamente, todos los anexos del proyecto de acuerdo y no encuentro lo concerniente a si hemos ya pasado los topes de vigencias futuras. Algún concejal del presupuesto pues dirá que no o que sí, pues yo no hago parte de la comisión y sería una de mis inquietudes si Hacienda tiene a su mano la información o cómo estamos nosotros en relación al cierre fiscal, en relación a las vigencias futuras. Creo que es un tema que me preocupa porque muchos de los proyectos que hemos aprobado y de los que vienen en curso van a estar por vigencias futuras y quisiera saber cómo estamos en ese asunto. Segundo, yo hoy estaría casi que mi voto no podría dar lo positivo, sin embargo, por la urgencia que implica este proyecto de acuerdo, pues lo voy a entregar porque sería también de mi parte no muy justo con los niños y con los jóvenes de nuestros colegios, pues que no puedan empezar su año escolar con la alimentación respectiva. Pero sí quisiera, estimada Salomé, que la directora me atendiera para que todas las preguntas que tengo con el PAE puedan ser solucionadas. Dentro de esas, ¿cómo nos ha ido con el cambio de operador en este tiempo en que hemos dado ese cambio sustancial al interior del PAE del municipio de Envigado? Por lo demás, entonces, yo dejo abierto ahí el asunto, solicitándole si a Hacienda me aclare cómo vamos entonces con el tema de vigencias futuras. Gracias, señora Presidenta. Señora Secretaria, a favor tener presente al concejal Efraín Echeverri Gil. Sí, señora. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Bueno, pongamos entonces… Ah, bueno, sí, perdón. Doctora Sara, Salomé. Usted sabe mi confusión toda la vida contigo. Salomé, por favor, respóndele a Leo. Leo, sí, precisamente mientras hablabas, le escribí a la directora. Ella me dice que quizás no ha recibido ningún mensaje. Ahorita revisamos qué número de teléfono tienes de ella y yo ya le di tu teléfono para que se contacte contigo. Igual, todo lo que necesiten por referente a este programa, pues saben que también desde la Secretaría los puedo atender con todo el gusto, no solamente de este programa, sino de los otros programas que nosotros manejamos en la dependencia. Entonces, estoy atenta a atenderlos. Muchas gracias. Pongamos a consideración la ponencia presentada por el concejal Gonzalo Mesa Ochoa, integrante de la Comisión Segunda o de Presupuestos y Asuntos Fiscales nominal. Momento. Doctora Paula. Le doy el uso de la palabra a Leo Elzate. Desde la votación, sí quisiera escuchar Hacienda, si tiene la información sobre cómo vamos con vigencias futuras. Muy buenos días a la mesa directiva, a los concejales, a todos los que nos acompañan en las barras, a los miembros de la administración y a quienes nos acompañan por redes sociales. Concejal Leo, consultando en sus momentos con los funcionarios de presupuesto de la Secretaría de Hacienda, me informan que actualmente las afectaciones que tenemos por vigencias futuras no hemos todavía llegado al tope de endeudamiento para este año fiscal. Nos encontramos todavía dentro de los límites. Y si gusta, concejal, le estaría a la Secretaría informando por escrito en su momento cómo estamos y si tendríamos un nuevo concepto sobre la deuda, porque el que tenemos más recientemente está a fecha de septiembre de este año. ¿Alguna otra pregunta, concejal? Leo Alzate, ¿alguna otra pregunta? No, ya me van a enviar el informe por escrito, entonces ya quedo más tranquilo. Gracias, señora presidenta. Pongamos entonces… Bueno, dígame, ¿quiénes desean intervenir, por favor? Le doy el uso de la palabra a Carlos Manuel. Gracias, señora presidenta. Para hacer una aclaración que no sé si le entendí al doctor Leo la pregunta, pero con la respuesta de Hacienda me quedé confundido. El doctor Leo no está hablando de endeudamiento ni de deuda, está hablando de los topes legales para efectos de vigencias futuras que tiene la administración municipal. Entonces, para que, por favor, en una sesión posterior, teniendo en cuenta los proyectos que vienen en un futuro, ahora en extras o terminando de sesiones ordinarias, se haga esa claridad por parte de la Secretaría de Hacienda. Le doy el uso de la palabra a David Alfonso Londoño Arroyave. Gracias, señora presidenta. Pues la verdad que me deja preocupado la respuesta por parte del funcionario de Hacienda, porque cómo vienen a presentar una vigencia futura del Consejo con un dato de septiembre y que después tienen el actualizado. La verdad que deberían tener los datos actualizados para el debate del día de hoy. ¿Qué quieren entonces hacer, compañeros? ¿Lo vamos a votar o lo vamos a dejar en estudio? Le doy el uso de la palabra a Efraín. Gracias, señora presidenta, por concederme el uso de la palabra. Un saludo muy especial para usted, vicepresidente, primero y segundo, honorables concejales, las personas de la barra y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, señora presidenta, en vista de que existen tantas dudas y preocupaciones frente al tema, me parece que lo más importante es que lo dejemos en estudio. Hasta tanto nos traigan la información actualizada. El doctor David tiene razón. Y el doctor Leos, debieran de tener la información actualizada si estamos aprobando una vigencia de culturas. Porque si no la tenemos actualizada, entonces, ¿qué es lo que estamos sobrepasándonos? Entonces, el tope y entonces, ¿quién responde? Pues los que tenemos que responder somos nosotros. Entonces, le pido, señora presidenta, que ponga en consideración mi proposición de dejar en estudio el proyecto de acuerdo hasta tanto y nos tengan la información. Le doy el uso de la palabra a Salomé. Bueno, este proyecto, es el proyecto del PAE, de importancia estratégica. Ustedes saben que cuenta con la mayoritaria parte de los recursos que son SGP y cofinanciación, o sea, que vienen del Ministerio de Educación Nacional. Este proyecto debe ser sí o sí por vigencia futura. No porque el municipio lo quiera sacar por vigencia futura, sino porque viene por un lineamiento nacional del Ministerio de Educación, donde dicen que el proyecto del PAE debe ser de vigencia futura, porque el proyecto tiene que empezar sí o sí a más tardar el 8 de enero. Si no comienza el 8 de enero, no alcanzamos a hacer el prealistamiento y a entregar la alimentación. El cronograma ya se corrió una semana adicional. Entonces, lo ideal es que intentemos aprobarlo, porque si no, no vamos a alcanzar con los tiempos para poder entregar la comida a los niños a tiempo. Y nosotros siempre hemos sido el municipio. El municipio, doctora Salomé, le propongo algo. Vamos a hacer un receso, esperar a que baje la secretaria de Hacienda para que dé respuesta a todas estas inquietudes válidas de los concejales para ya y sí poder mirar si ponemos a consideración este proyecto. Yo creo que lo que nos acaba de decir Salomé es la claridad del proyecto. Aquí no necesitamos una secretaria de Hacienda para esto. Póngalo a consideración, los que quieran que lo dejen en el estudio y los que quieran votar lo positivo. Que sea esa la proposición. Leo. Voy. Sí, todos entendemos que es un proyecto de alta relevancia. Obviamente, tampoco podemos atrasar los tiempos. Estamos en juego en la comida de los niños. Pero yo sí haría una petición y es que en los siguientes proyectos de acuerdo sí llega como anexo esa recomendación que estamos haciendo respecto a los topes de vigencias futuras. Es que, insisto, vienen muchos proyectos y todos están por vigencias futuras. Qué buena la claridad frente a eso. Doctor Efraín, ¿sigue con su proposición? No, yo creo que en ese orden de días, entonces, retiro la proposición para que lo pongan a consideración. Listo. Pablo. Sí, de pronto el funcionario de Hacienda dio una información errada en este sentido. Por eso, por eso. Lo que pasa es que él habló de endeudamiento, que es muy diferente. Es diferente. Por eso estoy diciendo yo. Pablo, continúe. Yo supongo los topes. Entonces, ya que retira el doctor Efraín la proposición, entonces, continuamos a votar. Así está bien. Listo. Pongamos a consideración la ponencia presentada por el concejal Gonzalo Mesa Ochoa, integrante de la Comisión Segunda o de ese presupuesto y asuntos fiscales nominal. Sí, señora Presidenta. Sí, señora Presidenta. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí. Sara Caterina Rinconruy. Sí. Juan Pablo Montoya Castañeda. Señora Presidenta, entonces, colocó a consideración fue la ponencia. Sí, la ponencia. Ok, entonces, sí a la ponencia. Leo Alessandra Elzate Suárez. Sí. Efraín Echeo Rígil. Sí, a la ponencia. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas vota sí a la ponencia, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Votó sí a la ponencia positiva. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, a la ponencia. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí, a la ponencia. Sergio Molina Pérez. Sí, a la ponencia. Bernardo Muracaje. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí. Paula Andrés Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, a la ponencia. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos vota sí. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, a la ponencia, señora secretaria. Señora Presidenta, con sus 17 consideraciones por el sí a la ponencia. Se pone a consideración el proyecto de acuerdo número 131 de 2022 por… 031. Sí. 031 de 2022, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras excepcionales para el periodo fiscal 2023 con el fin de ejecutar diferentes contratos de la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud nominal. Julián André Álvarez Salazar. Sí. Sara Caterina y Rincón Ruiz. Sí. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al proyecto de acuerdo. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí. Efraín Echeverry Gil. Sí. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas vota sí. David Alfonso Londoño Arroyave. Votó sí al proyecto de acuerdo. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al proyecto de acuerdo. Gonzalo Mesa Ochoa. Votó sí al proyecto de acuerdo. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Zabetancur. Sí. Pablo Andrés Restrepo. Restrepo Pablo sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe por el sí. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa. Juan Carlos vota sí. Dionísio Baldo Vélez Quintero. Sí, al proyecto de acuerdo, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 17 concejales, por decir el proyecto de acuerdo. Este proyecto de acuerdo fue estudiado, discutido y analizado ampliamente en días y horas diferentes por la Comisión Segunda o de Presupuestos y Asuntos Fiscales, conformada por Luín Maldonado, Gonzalo Mesa Ochoa, Juan Pablo Montoya, Pablo Restrepo, Carlos Manuel Uribe, Juan Fernando Uribe, Efraín Echeverry Gil. Señores concejales, aprueban que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal nominal. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí. Levales Andrés Sate Suárez. Sí. Efraín Echeverry Gil. Sí. Lucas Gavirianao. Gabriela Nábal Ocasí. David Alfonso Londoña Arroyave. Sí al acuerdo municipal. Lubín Maldonado Sánchez. Sí al acuerdo municipal. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí al proyecto, sí al acuerdo. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betán. Osa Carlos Sim. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Claro que sí. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí al acuerdo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos Botasín. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí al acuerdo, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 17 concejales por el sí al acuerdo municipal 031 de 2022. El proyecto de acuerdo número 031 de 2022 ha sido aprobado por el consejo y pasa a sanción del alcalde. Señora secretaria, continuemos con el orden del día. Invito al gerente de Metro Plus para que nos acompañe con la persona que vaya y quiera exponer. Continuemos. 10 y 30 y 30. 10 y 34. Para que lo tengan todo. Chau, salud. Chau, gracias. Chau, gracias. Segundo conversatorio con el doctor Jaime Alberto Garzón Araque, gerente de Metro Plus S.A. a fin de hacer la siguiente presentación. Proceso actual de la obra en los tramos 2B y 2M, aspectos presupuestales de más generalidades relevantes de acuerdo a un acto de voluntades entre el doctor Jaime Alberto Garzón Araque y la presidenta del consejo municipal. Queremos de nuevo darle la bienvenida, gerente, a usted y a su equipo de trabajo. Ahí nos disculpa este pequeño retraso, pero bueno, creo que usted sabe cómo es esta dinámica. Le doy entonces… no, doctora Paula, ya leíste el siguiente punto, entonces ahora sí le doy el uso de la palabra. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Saludar muy especialmente a la mesa principal, a la doctora Juliana Andrea Álvarez, presidenta del honorable consejo de esta gran ciudad de Envigado. Igualmente a la doctora Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidenta primera. Al doctor Juan Pablo Montoya Castañeda, vicepresidente segundo. A la secretaria general del honorable consejo, Pablo Andrea Taborda. Y a todos ustedes, honorables consejales, un saludo muy especial a las personas que nos acompañan en las barras, a la veeduría ciudadana del municipio de Envigado, que tiene que ver con o que ha tenido que ver y tiene que ver con las obras de MetroPlus en el municipio. A mi equipo de trabajo que me acompaña hoy, señora presidenta, las personas que vienen haciendo parte de este gran proyecto de MetroPlus en el municipio de Envigado. Y a todos los envigadeños, muchas gracias por permitirnos estar aquí, señora presidenta. Queríamos inicialmente darle las gracias a la comisión accidental del honorable consejo municipal de Envigado, que ha venido trabajando con nosotros por todos los temas del proyecto MetroPlus en el municipio de Envigado. Igualmente hacer un reconocimiento a la veeduría ciudadana que ha estado presta siempre a revisar, estar pendiente de los detalles en esta gran obra del municipio de Envigado, porque la comisión accidental y la veeduría son nuestros ojos en estos proyectos y para nosotros es muy importante trabajar con el honorable consejo y la ciudadanía a través de la veeduría ciudadana. Señora presidenta, nosotros vamos, tenemos una presentación breve ejecutiva de lo que ha sido el proyecto en el municipio de Envigado y le pido permiso, pues, y lo primero es pedirle excusas porque… Ah, bueno, esperamos un minutico, tranquilo. Pedirle excusas a usted y a todos los honorable consejos porque estábamos invitados para el día de ayer, pero el señor alcalde de Medellín, yo hago parte, Metropolis hace parte del conglomerado público de la ciudad, del distrito Ciudad de Medellín y nos citó ayer a las cinco y media de la mañana al consejo ampliado de gobierno, entonces, por eso hubo que pedir permiso para estar en el día de hoy y no en el día de ayer. Entonces, les pido excusas, les agradezco me hayan permitido estar en el día de hoy y bueno, vamos a tratar de esperar un minutico que el internet nos vuelva para iniciar nuestra presentación. Estamos a dieta. Bueno, muy bien, vamos entonces a iniciar con la presentación de todo lo que ha sido el proyecto y cómo vamos y para dónde vamos. Este es más o menos una presentación, unas diapositivas que van mostrando el desarrollo del proyecto para iniciar efectivamente en lo que concierne a la troncal del municipio de Envigado. Adelante. Vamos a hacer un pequeño recuento, señora Presidenta, honorables consejales, de lo que ha sido el sistema que venimos ejecutando. Este es un corredor muy importante para Metro Plus y para los colombianos porque es un corredor que hoy tiene una extensión de 3.7 kilómetros de longitud. Iniciamos en los límites con el municipio de Sabaneta, lo que nosotros denominamos las casitas en la calle 50 Sur y va a terminar efectivamente en los límites, lo que nosotros denominamos Euro o la frontera. Ese gran corredor es un corredor de 3.7 kilómetros, muy importante para la ciudad de Envigado, pero también muy importante para el transporte masivo de pasajeros en el Valle de la Urra, porque ya lo vamos a concatenar con otros proyectos que venimos adelantando en los demás municipios del sur y en Medellín. Este, entonces, es un proyecto que inicia en la avenida El Poblado, en la carretera 43A, lo que nosotros denominamos efectivamente Euro, con la calle 21 Sur, en límites con Medellín, supermercado Euro, continúa por la calle 43A, pasando por el barrio San Marcos, cerca al parque de Envigado, al parque Inder, el barrio La Paz, Primavera, la clínica de la policía, hasta la calle 50 Sur, en los límites con el municipio de Sabaneta. Si ustedes revisan esta diapositiva, pueden ver que es un corredor absolutamente hermoso. Es un corredor que, una vez, señora Presidenta, lo terminemos el año entrante, esperamos a cumplir con los cronogramas como lo venimos haciendo. Este va a ser un corredor que vamos a poder mostrar como un prototipo demasiado importante para Colombia y el mundo, en compañía o en asocio de un corredor que nosotros llamamos la línea 2 de MetroPlus, que inicia con la línea 1, que viene desde la Universidad de Medellín, pero entra al centro de la ciudad, en todo el corredor del centro de la ciudad, con las secuestraciones que hoy sirven, entonces, a la línea 2. Son dos corredores que quedan absolutamente hermosos con una utilización de más de 150.000 pasajeros diarios y que van a ser la carta de presentación nuestra para desarrollar proyectos de infraestructura de transporte masivo de pasajeros en Colombia y hoy ya tenemos la posibilidad de hacerlo en cualquier parte del mundo. Bueno, mientras vamos, entonces, decir que hoy MetroPlus es el único ente gestor de proyectos de transporte masivo de pasajeros en Colombia, que tiene el know-how y el conocimiento para desarrollar proyectos de infraestructura de transporte masivo de pasajeros en Colombia. Hace poco le presentamos a la Junta de MetroPlus y lo haremos también ya en los próximos días en una citación extraordinaria a la Asamblea General de Accionistas. Nos permitan ampliar el objeto social de MetroPlus porque venimos siendo recomendados por el Ministerio de Transporte y de la Presidencia de la República para desarrollar proyectos de infraestructura de transporte masivo en Colombia. Ya tenemos algunos posibles convenios y contratos con otros departamentos y la idea es replicar los estudios y toda la ejecución de estos proyectos de transporte masivo que hemos desarrollado durante estos 17 años. Entonces, hoy vamos a poder desarrollar proyectos de infraestructura vial en todo el país y ya tenemos posibles acuerdos con países centroamericanos para desarrollar proyectos de infraestructura de transporte masivo de pasajeros y nuestros proyectos para mostrar que estamos como mostrando en todo Colombia y en el mundo es el corredor MetroPlus municipio de Envigado porque es un corredor que como lo vamos a ver está quedando absolutamente hermoso y va a tener un desarrollo y una operación limpia en armonía con la naturaleza y el corredor, la línea 1 y 2 del municipio de Medellín. Muy bien, adelante. Devuélvame la IPA con mucho a la segunda por abajo. Esa es la primera, la segunda por abajo. Ahí vamos. Entonces, como ustedes ven en esta diapositiva que resume efectivamente lo que es el corredor municipio de Envigado, municipios del sur, es un corredor que va a tener seis estaciones, va a tener, porque aquí hay que hacer una claridad antes de iniciar con el tramo 2B y lo que sigue. Este corredor debió terminarse hace muchos años debido a una suspensión por orden judicial por más de seis años, terminó señora presidenta y honorables concejales teniendo un mayor valor en el costo del corredor. Esos 3.7 kilómetros tendrían seis estaciones, siete, entre seis y siete, estaban financiadas, pero resulta que con el pasar de los años, usted sabe que el costo de la mano de obra y los elementos asociados a estas construcciones como el cemento, el hierro, etcétera, han aumentado y en pandemia aumentó casi un doble. Eso significó que se tuviese que hacer una reorganización del proyecto y en alcance del proyecto y se llegó al acuerdo con el Ministerio de Transporte, el municipio de Envigado y MetroPlus porque decía el municipio de Envigado que cómo íbamos a hacer estaciones sin haber terminado la troncal. Entonces esos recursos se reorganizaron, se redistribuyeron efectivamente por el ministerio, el municipio y MetroPlus para terminar todo el corredor de MetroPlus que son 3.7 kilómetros. Finalmente, dejando para más adelante en la ejecución de las seis o siete estaciones que hoy como lo vamos a ver al final de la presentación tendría un corto aproximado entre 18 y 20 mil millones de pesos. Esos recursos que valió o vale más el proyecto que eran de las estaciones que se irrigó en todo el corredor deberá ser asumido inicialmente por el municipio de Envigado. Ese es el costo de haber tenido el proyecto suspendido por orden judicial seis o siete años. Entonces, por favor, yo espero que… Ah, bueno. Entonces, usted me dirá. Pasemos entonces por favor al proyecto en ejecución. Sin embargo, advertir que yo estoy haciendo todas las gestiones posibles con el señor ministro y el Congreso de la República, la Comisión del Senado buscando la posibilidad, señora presidenta, con el señor alcalde de Envigado que busquemos, arbitremos recursos para el año entrante para que nos permitan terminar el corredor con todo lo asociado que son estaciones y demás obras complementarias que se puedan presentar en la ejecución ya final de este proyecto. Vamos entonces, este tramo uno ya terminado, que va desde los límites del municipio Sabaneta hasta la calle 39 Sur Guanteros, 50 Sur, perdón, terminado y puesto en funcionamiento en el 2012, doble calzada a 1.7 kilómetros de longitud, esa calzada, cada calzada con tres carriles asociados a lado y lado, mejoramiento de espacio público, amolvamiento urbano, implementación paisajística, reconstrucción total de las redes de servicios públicos, instalación de redes modernas de semaforización y siembra en este primer tramo al tramo uno de 1.017 individuos forestales y 54 trasplantes. Siempre nos ha preguntado el Honorable Consejo de la Comisión Occidental el costo y así lo ha manifestado siempre la veeduría ciudadana. Este primer tramo costó 36.513 millones de pesos, la nación transfirió 24.069 millones, el municipio en ese acuerdo del 70-30 aportó 10.124 millones y posteriormente el municipio, porque ese es el convenio firmado 01 del 2005, de que la mayor cantidad de obra o asociados que se presentan en la ejecución después del 70-30 deberá ser asumido por los municipios donde se está desarrollando la obra. En este caso entonces, en ese primer tramo, hubo un costo adicional que colocó el municipio de 2.320 millones de pesos. Adelante. Tramo 2A, calle 39 Surguantero hasta la calle 31 San Marcos, terminado y puesto en funeramiento en el 2021, este tramo doble calzada a un kilómetro de longitud, cada calzada de tres carriles, mejoramiento de espacio público, amovamiento humano e implementación paisajística, reconstrucción total de redes de servicios públicos, mejoramiento de la capacidad hidráulica, la cobertura quebrada de la polo en la carrera 43A, traslado de red de conducción de acueducto de 500 metros, de 500 metros, instalación de redes modernas de semaforización y siembra de 207 nuevos individuos forestales y 92 trasplantes. Un costo total de 35.634 millones de pesos, de los cuales la nación, de acuerdo al convenio 01 del 2005, financió el 29.077 y el municipio 4.127 millones de pesos. Adicionales del municipio en este proyecto, 2.430 millones de pesos. Este tramo ya ha terminado, va hasta el colegio San Marcos. Adelante. Tramo Orbeca, calle 21 Euro, calle 25 Sur, Pecositas. Este proyecto, este tramo, se terminó y se colocó en funcionamiento, se le entregó a la ciudadanía efectivamente por parte del ministerio, todo el municipio de Envigado y MetroPlus, el día 18 de octubre del 2023. Doble calzada, aproximadamente 585 metros de longitud, cada calzada tres carriles, 3.100 metros de espacio público renovado, mejoramiento de la capacidad hidráulica de la quebrada La Onda. Igualmente aquí hicimos una obra importante que hubiera ampliación del puente sobre la quebrada La Yurá, reconstrucción, construcción, reubicación de las redes de servicios públicos, renovación del alumbrado público de última generación con tecnología LED, señalización vial y siembra de 118 nuevos individuos forestales. Un valor total de 22.463 millones de pesos, la Nación invirtió 17.990 millones de pesos, el municipio 2.437 millones de pesos que hace referencia a la confinación del 70-30 y una adicional del municipio de 2.035 millones de pesos para un costo de 21.463. Este es un proyecto, este es un correo, un corredor que se entregó el día 18, como ustedes lo pudieron evidenciar, un corredor absolutamente hermoso, paisajísticamente, con amoblamiento humano de última generación. Igualmente un corredor que genera primero una gran movilidad para el municipio de Envigado, para los municipios del sur, pero además seguridad para el sector, porque hoy con la renovación de la iluminación en tecnología LED ha dado excelentes resultados en el tema de seguridad. Igualmente decir que este corredor queda ya estos puntos, terminando nosotros en el 2C que ya vamos para allá, el corredor de 3.7 kilómetros quedaría todo ese corredor, renovado en todo lo que tiene que ver con redes húmedas y secas. En este corredor, por ejemplo, en este tramo encontramos sistema de acueducto de alcantarillado de mucha obsolescencia, redes inclusive eléctricas de una obsolescencia tal, que permitió con el municipio de Envigado y EPM finalmente tomar la decisión de demorar un poco el tema de su ejecución para hacer la reposición total de esos sistemas de acueducto de alcantarillado que permite que todo ese corredor esté entonces con tecnología de última generación en redes secas y húmedas, que permite calidad de vida para los ciudadanos del municipio asociados a ese corredor, pero además también la posibilidad de crecimiento en el futuro, en el tema urbanístico, en el tema de construcción de nuevas propiedades. Y este corredor va a generar efectivamente primero calidad de vida porque ustedes ya ven unos senderos peatonales con mucha seguridad, pasamanos, para que todas las personas que caminan por este sector se sientan tranquilos y protegidos frente a la movilidad del sector. Adelante. Este es un video que se… de la entrega del día 18 de ese tramo. ¡Suscríbete al canal! 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 Como ustedes pueden observar en este video, que es… se ve un corredor absolutamente hermoso, informar que en esta parte se sembraron más de 10.200 nuevas especies de plantas que permiten, primero, apostarle al medio ambiente, conservación de la fauna, del lugar, pero además también desde el punto de vista paisajístico, extraordinario. Es un corredor que yo siempre estoy mostrando en todas las conferencias a nivel nacional y seguramente llevaré a nivel internacional en los próximos días, porque es un corredor que quedó absolutamente hermoso, pero desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente, que Metropolina apostándole a este. Este es un corredor que se mantiene el espacio verde, se mantiene el túnel verde, pues mantenemos las especies endémicas, es decir, del lugar, pero además también sembramos nuevas especies para conservación de la flora y la fauna del lugar. El Metropolis siempre de acuerdo, pues obviamente a los permisos ambientales que nos otorga la autoridad ambiental, en este caso área metropolitana, nosotros hacemos reposición de las talas que hacemos de acuerdo a la autorización que tenemos. A veces es uno a uno, otras veces serán dos por uno, otras veces tres por uno, pero eso depende efectivamente de los permisos ambientales o de aprovechamiento forestal que nos da el área metropolitana. Tramo 2B, o la continuación del tramo 2B, que iría entre la calle 25 Sur Pecositas y calle 29 Palo Grande, este es un proyecto, una parte del proyecto que se inicia, tramo entre Pecorita y Palo Grande, 315 metros lineales, dobles calzadas de longitud, cada calzada tres carriles a lado y lado, aquí tendremos 1.575 metros de espacio público renovado, un plazo de nueve meses, el proceso de selección ya se sustituyó y adjudicación también, iniciamos obra el 3 de noviembre del 2022 y terminamos el 3 de agosto del 2023. Nosotros venimos adelantando, y así le fue informado a la Comisión Occidental de la Honorable Consejo del Municipio de la Ciudad de Envigado, venimos adelantando estos tramos es porque hubiésemos podido hacer un solo tramo desde el principio, pero dependemos de varias cosas, primero de los permisos de aprovechamiento forestal, que debe ser el área metropolitana que es la autoridad ambiental, en la medida que nos va autorizando esos permisos, vamos sacando los procesos de licitación y adjudicación, entonces ya iniciamos obra, estamos a final de este mes haciendo ya excavaciones y esperamos terminar en agosto del 2023, esta es la continuación entonces del tramo 2B y tiene un costo de 8.106 millones de pesos para esos 315 metros en ese corredor, adelante. Proyecto por ejecutar, tramo 2C, este es un proyecto, hubiésemos podido sacar, vuelvo y repito, con el tramo 2B, este corredor, estos 125 metros, no lo pudimos hacer en su momento por dos razones, la primera porque tenemos que hacer por partes, porque los recursos no los teníamos, segundo porque hasta el día de ayer nos fue autorizado el permiso de aprovechamiento forestal y no podíamos esperar, llegamos a la conclusión con la administración municipal de la ciudad de Envigado, con el señor alcalde, su equipo de trabajo, pero además con el ministerio de transporte, con la unidad de movilidad urbana sostenible del ministerio que fuéramos sacando para ir aprovechando los recursos y el tiempo, por eso sacamos este tramo 2B2, así lo llamo yo y finalmente ya estamos estructurando el tramo 12, hasta el día de ayer vuelvo y repito, nos fue autorizado al municipio de Envigado, porque es el municipio de Envigado el encargado de entregarnos la autorización por parte del área metropolitana de aprovechamiento forestal, este es un tramo que son 125 metros por parte del municipio de Envigado, se recibió ya la aprobación y ajuste de viales hacia el costado occidental para disminuir el aprovechamiento forestal, diseño urbano paisajístico aprobado por el DAP en junio del 2022, adquisición predial, 5 predios de afectación parcial, aquí informar también que era la otra limitante que teníamos, y era que en este tramo del 2C teníamos que adquirir 5 predios, surtimos todo el proceso de valoración por parte, tuvimos que licitar efectivamente la empresa que hacía la valoración de esos predios, se adjudicó, empezamos la valoración, los avalúos efectivamente quedaron en firme, se le dieron traslado a los 5 propietarios y hoy ya está en firme ese avalúo, dos de los propietarios ya aceptaron el avalúo, la entrega de esos predios para ir adelantando entonces ejecución de obra, los otros tres no es que se hayan opuesto, sino que pidieron efectivamente, están de acuerdo con el avalúo que se hizo, pero hicieron unas recomendaciones, recomendaciones, recomendaciones muy prudentes y unas recomendaciones o unas solicitudes que atendimos de manera inmediata, MetroPlus y el municipio de Envigado, porque tengan en cuenta honorables concejales que finalmente todo lo que tenga que ver con predios y es del municipio de Envigado, el de Planeación y la Secretaría de Infraestructura Física del municipio, se hizo varias reuniones con los propietarios y el equipo del municipio de Envigado y finalmente se terminó hacer unos ajustes. Uno de tantos, por ejemplo, el centro de servicio de combustible sobre la 43A, se le cerraba el ingreso a la estación que la ha tenido por toda la vida sobre la 43A, se determinó hacer una reunión con el municipio de Envigado con Planeación y con Infraestructura Física y finalmente se determinó que era viable mantener las condiciones iniciales de acceso a esa estación de servicio, igual otros dos predios que hay contiguos a la Servitec, si mal no estoy, con subsidios, si mal no estoy, doctor Uribe. Finalmente el municipio determinó que era viable atender esas reclamaciones, nosotros estamos ya en el ajuste de los diseños, finalmente esa es la razón por la cual los otros tres predios no se han entregado hoy de manera ya efectiva, pero no ha habido, no hubo ya el evaluado, quedó inclusive en firme, o sea que no vamos a tener ningún inconveniente con esos cinco predios que se adquieren para ese proyecto. Igualmente el permiso de aprovechamiento forestal, como les informaba, el 8 de noviembre se otorgó, pero queda en firme el 22 el día de ayer de noviembre, o sea que ya ahí no tenemos tampoco ningún inconveniente. En estos 125 metros vamos a sembrarse 27 individuos forestales nuevos y tenemos un investido forestal actual de 69 árboles, de los cuales se conservan 31 el 45%, se trasplantan 5 el 7% y se talan 33 el 48%, un valor estimado de 5.492 millones de pesos y una interventoría por 1.230, plazo estimado 7 meses. Esperamos, estamos en el proceso muy ajustados, efectivamente hay que reconocerlo, porque esos recursos, doctor Juan y Comisión Occidental, como les voy a informar a ustedes y a la Aveduría y al municipio de Envigado, estamos muy ajustados de tiempo, porque recuerdan que esos recursos que fueron reprogramados del proyecto inicial, en el 2000, inició este proyecto, no, el proyecto inicial, en el 2005, no, más despuesito, bueno, se me va la fecha, pero, 2005, efectivamente debimos haber hecho todo, el proyecto inicial completo, pero ha tenido pues entonces estos retrasos y hoy no podíamos sacar ese proyecto y cada año se ha venido reprogramando los recursos, razón por la cual estamos tan ajustados, porque estos 5.400 millones de pesos, estos 5.492 son del POAI de este año, hemos advertido durante todo este año de que si no se adjudica este tramo del 12, esos 125 metros antes del 31 de diciembre, serían programados los recursos para el 2025, significaría que esos 125 metros quedarían pendientes y se iniciarían en el 2025 con varios inconvenientes, el primero es el mayor valor del costo, estos 125 metros, entonces estamos corriendo mucho, ya hacían faltos unos recursos para esos 5.492 millones de pesos, pero con el ministerio muy querido, nos han corrido el señor ministro, el doctor Guillermo Reyes, hubo un gran aliado de Antioquia, un enamorado de este proyecto MetroPlus en Vigado y me mandó una comisión hace 8 días a Medellín, el día lunes, ¿qué día llegó la comisión? El martes, el día martes nos trasladaron toda la comisión Humus a Medellín, a las oficinas de MetroPlus, allí hicimos una gran revisión porque nos hacían falta, perdón, mil y pico millones, 1.500 millones de pesos para poder sacar la licitación de ese tramo, era el municipio de Envigado el que debía colocar los recursos, yo viní a hablar con el señor alcalde y el hombre me dijo, hombre ayúdeme que es que no tengo plata ya, finalmente fuimos, llamamos al ministro, me mandó la comisión y efectivamente en unos saldos dejados de ejecutar, en los proyectos de MetroPlus encontramos esos recursos y de manera inmediata citamos a Junta Extraordinaria de MetroPlus el viernes, plazo hasta el día de ayer para que nos votaran, votaron, ya los incorporamos, o sea, en día y medio hicimos Junta Extraordinaria, los recursos los certificamos y ya están incorporados a nuestro presupuesto para poder tener los recursos y tener el 31 de diciembre adjudicados todo este proyecto. Tenemos una gran posibilidad, honorables concejales, que de pronto no adjudiquemos el 31 de diciembre, entonces le acabo de solicitar al ministro porque es posible hacerlo, es posible una vez nosotros saquemos el proyecto, según el Ministerio de Transporte, tendríamos que tenerlo adjudicado antes del 31 de diciembre, pero uno no sabe qué pueda pasar en este cronograma que tenemos tan ajustado, entonces le he pedido al señor ministro en esta semana que nos permite efectivamente una vez saquemos el proyecto a licitación pública, se nos traslade el recurso en los 5.490 millones de pesos a MetroPlus para tenerlo asegurado, eso podría significar que en caso de que no adjudiquemos al 31 de diciembre, que lo vamos a hacer porque estamos cumpliendo, ya no se nos pierdan los recursos y podamos sacar el proceso y tenerlo adjudicado en el mes de enero. El ministro ahora que estaba acá me llamó, efectivamente me pegó una llamadita, me dijo que estaba estudiando mi solicitud y que contara pues con toda la corredoría del ministerio, sin embargo estamos corriendo con el cronograma para no necesitar irnos al año entrante, sino tenerlo adjudicado al 31 de diciembre de este año, entonces eso es el plazo de 7 meses, esperamos iniciar el año entrante en enero ya adjudicado para que con los 9 meses del tramo 2B lo hagamos en paralelo y así poder entregar este corredor a principios del segundo semestre del año entrante. Corredor que si lo terminamos como lo tenemos previsto en ese tiempo, será un corredor absolutamente hermoso para lo que debemos desarrollar en todo el transporte masivo del Valle de la Urra. Antes de iniciar con la gestión social de este proyecto, decir que este corredor de 3.7 kilómetros va a ser una gran conexión entre los municipios del sur y el municipio de Medellín, línea 1 y 2, para cerrar todo el sistema transporte masivo del Valle de la Urra, municipios del sur, municipio de Medellín, porque si bien ustedes saben también nosotros llegamos a Metropósito y encontramos un proyecto siniestrado que es la 12 sur, que vamos muy bien, vamos en el 68% porque le adicionamos un soterrado peatonal entre el corredor 12 sur y la estación Aguacatala para que reciba efectivamente más de 120.000 ciudadanos diarios en ese corredor en conexión al metro en la estación Aguacatala. Que hemos desarrollado actividades sociales, desarrollar en el tramo 2B, hemos hecho 12 comités ciudadanos de obra, 33 encuentros con veuría ciudadana, incluye recorridos, 114 reuniones con la comunidad, un total de asistentes en estas reuniones, en todas estas 114 reuniones, de aproximadamente 1.043 ciudadanos, hemos hecho, hemos generado en este corredor, en estas obras, más o menos 486 empleos nuevos, 7 talleres de sostenibilidad ambiental, los temas son forestales y de fauna, tenemos 17 padrinos verdes y 3 jornadas de capacitación, hemos hecho varias campañas, entre ellas una campaña de sensibilización, un buen vecino, muy importante, que nos ha dado un muy buen resultado para que la gente cuide, quiera esas obras y así lo hemos evidenciado y sentido en los últimos meses con los vecinos que hacen parte de este gran corredor. Hemos hecho dos campañas para prevención de acoso y violencia contra la mujer, asociado efectivamente también a nuestros proyectos. Bueno, adelante. Hemos consolidado actividades desarrolladas con comerciantes en el tramo 2A y 2B, instalación de publicostes, minivallas y lonas con logros de las empresas para sensibilizar sus actividades comerciales, basar en un avenido realizado en la carrera 43A entre las calles 31 Sur y 32B Sur, microprogramas con Telemedellín realizado con 47 comerciantes, quienes promocionan sus bienes y servicios, promotores comerciales en días especiales, incluyendo volanteo y perifoneo con publicidad de los negocios, distribución de 24.000 cuponeras de descuento en productos de los establecimientos comerciales, productas radiales, realización de seis bingos con la participación de comerciantes, creación de páginas web, capacitación de actividades económicas, publicidad en redes sociales de la entidad en beneficio y promocionando el comercio asociado al corredor, impresión de periódicos con la realización de todos los locales comerciales, un total de comerciantes con los que hemos trabajado en el 2A de 190, un total de comerciantes del 2B de 63. Adelante. Muy bien. Quise traer este informe de los costos de lo que se ha invertido en todo este corredor, un informe que se ha adelantado con el Ministerio de Transporte, la Unidad de Movilidad Sostenible de todo mi equipo, porque es importante que los ciudadanos de Envigado, el municipio, todo su equipo, la Bebería Ciudadana sepa los recursos que se han invertido o se van a invertir en este corredor. En el tramo 1, un total hoy de lo que se lleva invertido de aproximadamente 191.471 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera. recursos compras de la nación del 2005 a hoy de 118.815 millones de pesos, el municipio en el 30% de acuerdo al 70-30 se ha invertido 58.867 millones de pesos y adicionales del municipio porque así quedó en el convenio del 2005. Eso no nos lo inventamos nosotros, eso viene desde el 2005 que se creó Metropolis como agente de gestor asociado al transporte masivo de pasajeros de los municipios asociados, de que las mayores obras adicionales las colocaba el municipio y entonces donde se hiciera la obra, el municipio de Envigado en estos años de ejecución de este corredor ha invertido adición de 13.788 millones de pesos. En cifras pues redondas, esta información les será entregada señores concejales a la presidencia para que ustedes la tengan disponible y se les será enviada también por parte de la dirección de comunicación de nuestra laveduría ciudadana para que revisen, para que las mesas de trabajo que se hagan de hoy hacia adelante revisen las cifras y cualquier inquietud estamos entonces dispuestos a atenderlas. Entonces, honorables concejales, esto ha sido más o menos los recursos financiables por la nación a hoy septiembre, pues a septiembre del 2022, es un costo de ese corredor de 3.7 kilómetros con todos los asesinos de 191.000 millones de pesos, pero decir que hoy este corredor, si se iniciaran obras hoy esos 3.7 kilómetros valdría más de 400.000 millones de pesos. Vamos a quedar con una infraestructura que ojalá en el segundo semestre del año 2023, absolutamente que le van a dar calidad de vida al municipio o a la ciudad de Envigado, pero además me va a servir, le va a servir a los municipios del Valle de la Burra Sur para conectarnos porque estamos mirando ya, estamos adelantando todo lo que tiene que ver con el tramo en Itagüí 4, fase 4A, 4A, fase 1B, que es un kilómetro de lo que hemos denominado Quebrada Doña María y estamos buscando arbitrar recursos también para llevarlo hasta Itairis, igualmente estamos mirando recursos con el Ministerio de Transporte para hacerle una propuesta al municipio de Sabaneta y poder conectar todos estos municipios del sur a través del gran corredor, del municipio de Envigado, pero también es prioritario para nosotros y venimos adelantando ya la posibilidad de consecución de un nuevo COMPES con la nación para que nos permita conectar este gran corredor, Ciudad de Envigado con Medellín a través de dos líneas que podemos desarrollar vía Avenida del Poblado y Avenida Huayabal. Estamos administrando, estamos presentando esos proyectos para mirar la posibilidad que a través de la Comisión Sexta del Senado y el Ministerio de Transporte podamos buscar los recursos y finalmente operar todo lo que es el transporte masivo del Valle a lo elaborado a través de este sistema MetroPlus. Adelante. Operación. Nada nos ganaríamos, honorables concejales, con tener un corredor muy bonito, ambientalmente sostenible, limpio, pero sin operación. El Ministerio nos ha combinado, nos ha invitado a que hagamos una operación temprana de estos corredores, de este corredor en Vigado, igualmente pensar en el corredor del municipio de Itagüí. Y aquí hay que ser claros en que para la operación necesitamos una estructuración técnico-legal y financiera de lo que es la operación de ese corredor, con obviamente pues todo el estudio y finalmente la renovación de la flota y el modelo de recaudo. Advirtiendo que estamos nosotros dispuestos a ayudar, y así se lo hemos manifestado al Ministerio, buscar la posibilidad también de que el Ministerio nos ayude, pero es una obligación del municipio de Envigado. Una vez entreguemos nosotros el corredor, ya será el municipio el encargado de estructurar técnico-legal y financiera de cómo va a ser la operación del sistema. Y para eso también sería necesario tener ya por lo menos recursos de inicio de lo que serían las estaciones en este gran corredor, que como le digo le corresponde al municipio de Envigado. ¿Por qué? Porque ustedes están pensando ahí, venga, ¿y por qué? Claro, es porque recuerdan ustedes que el mayor costo de este, por los seis años de parálisis de la obra, por el tema asociado a la orden judicial, más o menos tiene un sobrecosto de 20 mil millones de pesos que estaban en los recursos de la nación y que finalmente tuvimos que invertir para terminar el corredor. Entonces, como así lo dice el convenio 01 del 2005, que los recursos faltantes para la operación del sistema que se colocó por el municipio, le correspondería al municipio y ese mayor valor de 20 mil millones de pesos para hacer las estaciones. Pero vuelvo y repito, vamos a juntar voluntades con el Ministerio a ver cómo logramos tener unos recursos nuevos por parte de la nación. Entonces, esa operación entonces corresponderá al municipio finalmente determinar con quiénes se hace y si son los empresarios de Envigado, etcétera, o no sé, ya el municipio entonces es su competencia. Nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo lo que tiene que ver con la estructuración técnico-legal y financiera de la operación de ese corredor. Adelante. Señora Presidente, Vicepresidente, primero y segundo, honorables concejales, a todos ustedes, esta es como la presentación muy ejecutiva de lo que venimos desarrollando, pero toda la disposición por parte de MetroPlus para que este corredor se termine en las fechas. Por eso les manifesté que venimos corriendo y todo el compromiso de mi equipo para que podamos tener adjudicado el 2C con estos recursos, que teníamos una financiación de 1.500, logramos arbitrarlos por parte de MetroPlus en unos recursos que teníamos por allá sin ejecutar y finalmente el Ministerio nos autorizó, porque nosotros no podemos sacar de un proyecto para llevar a otro. Por eso el ministro y yo le acababa de dar pública gracias aquí en una llamada que me hizo diciéndole, mi Dios le pague, porque le solicitamos comisión y a los dos días tenía toda la comisión en Medellín y eso va a permitir que tengamos los recursos para poder sacar a la licitación el 2C y quiero tenerla adjudicada antes del 31 de diciembre para que iniciemos obra en enero del año 2023. Señora Presidenta, muchas gracias. A ustedes nos hablan con reales, a la veuría y a todo mi equipo que me acompaña. Aquí está técnico, todo el equipo, por si requieren alguna información adicional. Muchas gracias, un feliz día a todos. Gracias, gerente. Muchas gracias por ese informe gerencial, pero también muy completo de lo que va de lo corrido del proceso del proyecto de MetroPlus y también los retos que se vienen. Pedirle encarecidamente que ese proceso licitatorio salga lo más rápido posible. De verdad es una deuda que tenemos con los envigadeños y que ya queremos ver terminada. Le abrimos entonces los micrófonos a los concejales que deseen intervenir. Le damos el uso de la palabra al concejal Juan Uribe. Doctora Sara, muchas gracias. Antes de darle la palabra a los concejales, la veeduría hace parte del orden del día. Entonces, le pido el favor que le dé el espacio a Antonio Palacio, veedor ciudadano, que hoy va a hacer su intervención. Muchas gracias. Claro que sí, concejal. Le invitamos entonces al señor Antonio Palacio para que nos acompañe y pueda intervenir en este espacio. Es el tercero, doctora Paula. Continuemos con el orden del día, doctora Paula. Tercero, intervención al señor Antonio Palacio. Yo arrastré por representante de la veeduría de MetroPlus, previamente inscrito en la Secretaría del Consejo Municipal. Muchas gracias, vicepresidenta, a Juan Pablo II, a todos los concejales, a las personas de la administración y a las barras. Yo quiero hablar de MetroPlus porque hay que recordar, y recordar es vivir. Desde el 2005, aunque yo estuve desde el 2004 en Itagüí en una reunión, se está haciendo MetroPlus. Era para dos años, y llevamos 18 años. ¿Cuánto le está costando al municipio de Envigado el metro cuadrado de construcción? Y seguimos despacio, porque entregamos la obra y dejaron los huequitos al frente de Pecositas. Hay que lograr trabajar la gente, hay que contemplar la gente, porque es que el comercio del poblado es muy bueno para Envigado. Pero si no encontramos cómo llegar a Envigado, no venimos. Y a nosotros nos tocó MetroPlus, casi nos quiebra, y después la pandemia. Y seguimos calmados, aunque usted está haciendo un trabajo muy bueno, porque está haciendo una cosa con el gobierno nacional para poder terminarse el tramo. Bueno, yo les quiero preguntar, es, ¿qué vamos a hacer con el transporte río que lo inauguraron para la Cuenca 5? ¿Qué va a pasar con esa ruta? Porque si vamos a poner a MetroPlus, ¿qué va a pasar con el municipio Envigado, que tiene que dar un porcentaje por pasajero? O sea, si es particular, no se le da auxilio al transporte. Pero si es MetroPlus, hay que darle un auxilio. O sea, ¿cuánto se le da en Medellín al transporte público? O sea, a MetroPlus, al tranvía y al metro por pasajero. Yo sé que Envigado no tiene de dónde sacar en este momento para darle al transporte, o sea, a MetroPlus. Entonces, queremos saber si eso está planeado, cómo se está trabajando. Otra, lo de la U-Corta. La U-Corta llega a la Huacatala y se tiene que bajar la gente para montarse al de Itagüí. O sea, un costo más. ¿Por qué no se ponen de acuerdo de que salga de Envigado o salga de la Huacatala, haga el recorrido Itaires, vuelva a Envigado cogiendo a Sabaneta? Porque yo creo que ahí sí es una integración. Pero si comenzamos a pelear la cuenca 4 Itagüí, la cuenca 5 Envigado, no vamos a hacer nada. O sea, vamos a gastar más plata. Bueno, nos falta que nos muestren los diseños del 2C, porque llevamos mucho tiempo esperando estos diseños y no nos lo han mostrado. Qué bueno que nos muestren. Yo sé que hoy a las 4 de la tarde hay una reunión. No puedo ir, pero qué bueno que se nos muestren los diseños a ver qué se va a hacer. Porque para el lado de la calzada de la casona ya el alcantarillado del acueducto está. Qué bueno que antes de que entre en Colombo se haga ese trabajo para evitar en febrero el problema de transporte ahí. Qué bueno trabajar esos temas. Y usted está haciendo las cosas como son. Queremos que lo siga trabajando y que no lo cambien. Porque es que MetroPlus se volvió politiquería. Cada 6 meses o cada año cambian su jefe. Y cada uno viene con pensamientos distintos. De todas maneras hay que seguir trabajando. Quiero que nos ayuden a todos los comerciantes, a los propietarios y que terminemos esta obra porque se volvió una catedral. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias señor Antonio. Entonces ahora sí pasamos a darle el uso de la palabra a los concejales que deseen intervenir. Le doy el uso de la palabra al concejal David Londoño. Vicepresidenta, gracias por el uso de la palabra. Un saludo a todas y todos los presentes. En especial al invitado, el gerente de MetroPlus. Gracias por su paciencia. También al representante de la Aveduría, Antonio Palacio, que nos hace un recuento histórico muy importante de las dificultades que ha tenido que vivir la comunidad con este importante proyecto. A las personas de las barras, yo simplemente quería mencionar dos cosas. Algo respecto a la presentación está muy clara en cuanto a las cifras, en cuanto a la información. Yo creo que fue algo muy completo que lo estamos viendo también en su proceso de ejecución en físico. O sea, no es una presentación que se quede en el papel, sino que estamos viendo los avances y los retos que hay en cuanto a la obra en ese corredor. Yo tengo una pequeña sugerencia que también la mencionó Antonio Palacio y es ahí en la bomba de otra parte hay una coyuntura porque hay dos carriles tapados con un montón de maletines de esos naranjados. Entonces ahí se genera un cuello de botella y adicionalmente los carros y los vehículos de transporte público tienen que pasar por el carril que está más deteriorado y lleno de huecos. O sea, realmente es algo que usted siente que se va a desbaratar el bus o el carro cuando pasa por ahí. Entonces no sé si pueden ubicar en otro lado esos maletines mientras que arranca la obra que están procesos contractuales como usted nos indicó o al menos correrlos para el carril malo y dejar los carriles buenos o menos deteriorados con eso. O si pueden aplicar algo concreto o alguna mejora a este pavimento mientras que arranca la obra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, concejal. Le damos el uso de la palabra al concejal Juan Uribe. Doctora Sara, gracias por el uso de la palabra. Un cordial saludo al doctor Jaime Garzón, a todo su equipo de trabajo, quien está acá presente, cada uno de los ingenieros responsables de la obra, desde ese acompañamiento técnico y social, también darle un saludo a funcionarios de la administración municipal, de la Secretaría de Obras Públicas, Planeación, Medio Ambiente. Saludo también para la ciudadanía en general y sobre todo la importancia de la veeduría ciudadana en este trabajo tan importante de seguimiento y de control social. Doctor Jaime, yo, al igual que usted, soy un enamorado de la obra. Yo creo, creo en la obra y creo que la vamos a terminar para el próximo año. Yo por eso lo invito a usted, a la administración municipal, a este consejo, a la veeduría ciudadana, a seguir trabajando unidos, bien articulados, como un relojito, para poder cumplirle a la ciudadanía envigadeña. Que tanto tiempo, pues, llevamos a la espera por cada uno de los imprevistos que usted mencionó, que mencionaba ahora nuestro amigo Antonio, y que seguramente, pues, la ciudadanía tiene razón en quejarse. Pero que yo sé que con la ayuda suya, y del alcalde, y de todos los que hacemos parte de este trabajo, yo estoy seguro que le vamos a cumplir a la ciudadanía envigadeña el próximo año. Eso va a ser un reto enorme, y como usted bien lo decía, al iniciar su presentación, Envigado tiene que ser ese prototipo, ese modelo de ciudad, en esta obra, para poderla replicar en municipios vecinos, inclusive a nivel nacional. Entonces, doctor Jaime, cuente acá con un aliado, este consejo está firme para trabajar de la mano suya, y poder ayudarle a sacar esta obra adelante. En favor de los envigadeños y de los ciudadanos generales del área metropolitana. Yo quisiera también decirle, hoy nos asiste un temor, y ese temor es el tramo de Océ, que es el que al final del ejercicio, o al finalizar este año, pues, puede tener algún riesgo, y es el que de pronto nos puede postergar la obra al 2025. Yo veo que hay unos avances muy importantes, muy interesantes, frente a la adquisición predial, que viene avanzando, y frente al aprovechamiento forestal, que quizás inclusive era la gran preocupación del señor alcalde, cuando entregábamos ese tramo en Pecositas, y la preocupación suya de no contar con ese aprovechamiento forestal, y que los recursos se vieran por ahí esfumados, ¿cierto?, o de pronto para una futura adjudicación. Yo veo que hoy el aprovechamiento forestal está. Entonces, tener en cuenta eso, y no sé qué tan viable sería, desde el ejercicio jurídico, teniendo en cuenta que este tramo 2B2 ya fue adjudicado, no sé qué tan viable, para que usted lo analice, lo estudie, con su equipo jurídico, inclusive con el equipo jurídico de la administración municipal, tener en cuenta como adición ese tramo 2B2, no como una licitación nueva, que de pronto retrasa tiempos, sino que se pueda tener en cuenta como una adición a el nuevo contratista Andina Construcciones, que inclusive es una constructora buena, reconocida, que ha cumplido acá en Antioquia, en Medellín, en Envigado. No los conozco, pero, pues a los ingenieros, pero he visto sus obras y son obras en excelentes condiciones. Entonces, no sé si ese modelo, esa figura jurídica, lo permita para poder adicionarle este 0.125 kilómetros, que es un tramo mínimo y que de esta manera podríamos agilizar inmediatamente la obra, adjudicársela a ese contratista y todos yo sé que quedamos y sacamos pecho el próximo año, doctor Jaime, al igual que el alcalde, este consejo, la veeduría, todo su equipo de trabajo, la administración municipal y le damos ese punto a favor a la ciudadanía envigadeña. Entonces, no sé, doctor Jaime, qué le parece la propuesta, estudie, la analícela con su equipo de trabajo y seguramente desde lo legal, desde lo jurídico, pues no soy abogado, conozco un poquito de estos temas constructivos y seguramente, pues la parte legal no lo va a permitir. Agradecerle, doctor Jaime, por el compromiso que tiene, que ha mostrado con el municipio en estos pocos meses que lleva, trabajando como gerente del MetroPlus y también agradecerle a ese gran equipo también que usted tiene en la planta de personal que han venido también dándole la cara y cumpliéndole al llamado que hace este consejo a la comisión accidental y sobre todo a la veeduría ciudadana. Gracias a todos. Gracias, doctora Sara. Gracias, concejal. Le damos el uso de la palabra al concejal Lucas Gaviria. Muchas gracias, señora vicepresidenta, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial para usted, la mesa, mis compañeros, los representantes de la veeduría, Antonio, a todo el personal de MetroPlus, a todo el personal que nos acompaña en las barras. De manera especial, un saludo al gerente, al doctor Jaime. Bueno, mi intervención es corta. Quiero resaltar la historia de MetroPlus en el municipio de Envigado. Era una historia gris, era una historia que casi nadie quería contar, donde cambiaban más al gerente de MetroPlus, a los gerentes que habían ahí, que casi que uno cambiarse de ropa todos los días era algo demasiado inestable, demasiado incierto para el futuro de obras tan importantes, no solo en el municipio, sino todo el Valle de Aburrá. Y nosotros, llegar a tener la conexión por parte de la cabeza de nuestra administración, el señor alcalde, y el gerente actual, el doctor Jaime, hemos visto avances concretos en la obra de MetroPlus. Eso para mí es muy positivo, escuchar el informe de la veeduría, donde de alguna manera lo que escuchábamos antes era tan grave que lo que escuchamos hoy, sin desmeritar, que hay que trabajar en él y que hay que ponerle cuidado, pues no es tan grave como lo que teníamos antes. Quiero felicitarlo, señor gerente, por el trabajo que ha hecho frente a los tramos que vienen, ya el adjudicado y el que está apenas en la estructuración de él. También doy fe que usted, cuando necesitamos el apoyo de MetroPlus, de los profesionales, usted mismo nos ha acompañado con los comerciantes aquí en el municipio de Envigado, porque no se puede desconocer el temor de un comerciante donde su ingreso y el de su familia se va a poner en riesgo por una obra, pero la sensibilización y la información adecuada para ellos demostrada técnicamente y con buenos argumentos, pues les puede generar la tranquilidad de no poderse de una u otra manera cruzar en el camino o perfecto desarrollo de la obra. La gestión que usted está haciendo con el ministro y con la Comisión Sexta del Senado de verdad que es una gestión muy positiva. Hace poco he estado hablando con el presidente de la Comisión Sexta del Senado, el doctor Carlos Andrés Trujillo. Él tiene toda la intención de gestionar obras para el municipio de Envigado, un municipio de Envigado que lo ha respaldado, un municipio de Envigado que lo ha acogido como un senador que gestiona para las regiones y asimismo el ministro de Transporte donde hace poco estuve con él en un almuerzo y la disposición que tiene para nosotros es demasiado positiva. Hay que aprovechar esos amigos cercanos que tenemos en esa cartera tan importante y poder traer desarrollo para el municipio. Sé que lo va a conseguir el gerente, sé porque por palabras de ellos mismos tienen toda la intención de hacerlo y sé que todo eso se hará por el beneficio de la comunidad envigajeña. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, concejal Lucas. ¿Algún otro concejal? Le doy el uso de la palabra al concejal Lubin Maldonado. Sí, muy buenas tardes. Ya son tardes. Le doy un cordial saludo saludo a doctor Jaime Alberto Garzón y a todo su equipo, a todos los honorables concejales, a todas las personas de la administración, a todos los presentes en este recinto. Muy buenas tardes. Doctor Jaime, mire, me ha tocado toda la historia de Metro Plus, me tocó cuando en una invitación que nos hizo Álvaro Uribe como presidente de la nación, nos dio la posibilidad de tener a Metro Plus, algo para movilidad. Fue un premio que él le dio a los municipios del sur en una invitación que él nos hizo allá al consejo donde inició este proceso. Un proceso que se inició bien, pero que por la misma, por unas personas de la comunidad se truncó en varios años y con unos costos de más de 20 mil millones hoy, ¿cierto? Al colocar a una persona con experiencia en ese cargo como usted, doctor, yo creo que acertaron para finalizar eso. No me quiero extender a hacer un recuento, imagínese todo el tiempo que lleva, yo creo que me voy del consejo, gracias a Dios, yo creo que sí se va a terminar la obra al menos en esta parte porque el Metro Plus como está ahora no era el original, el original era muy diferente, hacía toda la parte circular de tanto Itagüí y Sabaneta y llegaba hasta Medellín por llegar hasta la parte de Colombia. Yo lo que quiero preguntarles y sobre todo con la proyección que yo sé que usted tiene y ahora con las buenas del ministro de ayudar a toda la área metropolitana qué perspectivas hay para que se continúe la obra aquí en la parte Zúñiga porque realmente el Metro queda ahí yo digo que truncado y esa U corta que llegaría al menos hasta la Guacatala pues es indispensable para poder hacer el circuito. No me quiero extender mal sino darle las gracias a usted y a todo el equipo por todo el empeño que han colocado en esta obra estuvo en la inauguración con el señor alcalde y todos los honorables concejales en la parte que se hizo hasta muy rápido y toda la comunidad de sus sectores quedó muy contenta y feliz porque la obra fue de muy buena calidad. Gracias señora Presidenta. Gracias concejal Lujín ¿Algún otro concejal que desee intervenir? No habiendo más participación de los concejales le doy el uso de la palabra al gerente del Metro Plus el doctor Jaime Garzón. Gracias señora Presidenta. A don Antonio lo primero es darle gracias a usted por el acompañamiento no es voy a decir una cosa a ver cómo la digo para no o sea el acompañamiento de ustedes como veeduría para nosotros es prioritario o sea yo siempre le he dicho a mi equipo desde que llegué a Metro Plus dije primero en esa obra la veeduría y los concejales ¿por qué? porque todo el recuento que usted hace y el que hace los honorables concejales toda la razón proyecto de tantos años y fue una de las voy a confesar una cosa aquí cuando a mí me invitaron a ser el gerente de Metro Plus yo casi no lo acepto porque era un reto muy grande porque era un reto yo llevo más de 34 años de vida pública entre funcionarios y haciéndome elegir y ya seguramente al final de mi vida pública no de mi vida que mi Dios me dé muchos años pero de mi vida pública salir por la puerta de atrás en una entidad yo sí lo pensé muchas veces pero venga ¿cuántos años tiene ese corredor de envigado parado? yo he sido un crítico de eso toda la vida el de la OCSUR que lo utilizo casi diario yo criticaba y decía una pila de cosas así grandotas y después me tocó a mí como gerente asumir eso y tal yo no me voy a quemar finalmente la vida es de retos yo he tenido muchos retos en la vida y hasta hoy gracias al señor he hecho donde he estado o por donde he pasado hemos dejado huella y las cosas han salido bien y tomé la decisión de irme para MetroPlus y de hecho tampoco me quise ir en algún momento me ofrecieron yo no 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 déjenme aquí que yo no quiero que lo primero que han criticado a los gerentes de MetroPlus que están cada ocho días y salen y se van yo me quiero quedar aquí y la verdad es que lo siento como lo decía Juan ahora el doctor Juan Uribe yo siento en el corazón estos proyectos y para mí es prioritario y esa es mi vida o sea realmente yo quisiera que el paso mío por MetroPlus los proyectos de MetroPlus no tengan ningún inconveniente y se terminen en las fechas que son entonces a don Antonio vamos a vamos efectivamente tomé tomé atenta nota decirle a la a Zoe y a Jessica que en la en las próximas reuniones o a la en la de la tarde o Zoe en los próximos días invitar a la veeduría ciudadana a la oficina para que con nuestros técnicos o ingenieros le mostremos los diseños obviamente con la el ajustico que estamos haciendo con el municipio de Envigado para el tema de las reclamaciones viables y muy respetuosos porque también hay que decir don Antonio que belleza de comerciantes lo digo con todo el cariño personas puestas a hablar nosotros las atendemos hacen solitudes muy respetuosas miren esto miren si nos pueden abrir por aquí cerrar allí no sé qué pero siempre han sido unos comerciantes absolutamente respetuosos con los que hemos llegado a un acuerdo de manera inmediata entonces en eso pues agradecerle a ustedes los comerciantes a la veeduría que nos han permitido que esto avance rápidamente decirle a don Antonio que el tema de transporte de la cuenca pues corresponde vuelvo y repito al municipio es una competencia municipio donde Metro Plus no se puede miscuir sin embargo estamos dispuestos prestos a que en el municipio en el momento que el municipio nos requiera pues le mostraremos cómo opera el metro porque también nosotros no operamos a Metro Plus en Medellín cuáles son los porque eso depende kilómetros recorridos costos una pelea de cosas asociadas para efectivamente mirar cómo el municipio operaría esa cuenca con empresarios del municipio obviamente en el tema de la Ocorta estábamos totalmente de acuerdo ese ha sido mi sueño que podamos hacer como decía el doctor Lovina hace un poco mirar cómo cerramos ese circuito porque nada nos ganamos tener un correo de 3.7 kilómetros absolutamente hermoso recto una cosa de mostrar en el mundo pero que igual se montan en un pedacito y bajan aquí vuelven y se montan allá mi idea y mi sueño es que usted se pueda montar en las casitas en sabaneta y recorrer hasta ir a Aranjuez con el mismo pasaje ir a la Universidad de Medellín o ir a la Oriental o ir a cualquier parte de nuestro sistema con el mismo pasajito en eso estamos ese es mi reto mi compromiso estoy buscando recursos para cerrar todo ese circuito todo esa estamos utilizando el COMPES del 2005 estamos estructurando un nuevo COMPES para presentarle a este gobierno venga necesitamos un nuevo recurso para hacer Aguacatal perdón vía el poblado y hacer Guayabal pero también cerrar hasta Santa María la Nueva y de Itaires y porque no cerrar que estamos mirando la posibilidad de hacerlo vía Sabaneta los otros municipios de La Estrella inclusive que estamos mirando también proyecto con ellos en este tema don Antonio para terminar el tema suyo yo quiero agradecer públicamente aquí una gran persona a la doctora Jessica Lanao que ha sido soporte fundamental en esto yo cuando llegué le dije a Jessica y a mi equipo aquí para mí son fundamentales tres cosas la primera los ciudadanos y los comerciantes entonces a usted le entrego eso porque conozco del don de gente de mi equipo y además de la doctora Jessica y se comprometió conmigo en eso y lo ha cumplido a rajatablas como ustedes ven en la información siempre con la comunidad atendiendo a la abeduría de los ciudadanos igualmente el tema ambiental para mí es yo soy ambientalista no ortodoxo yo soy ambientalista me encanta soy animalista me gustan pero no soy ortodoxo o sea yo creo que uno puede hacer reposición ambiental sacar unos individuos forestales pero sembrar más y ese ha sido siempre mi mi querer y a mi equipo siempre le he dicho eso por eso me acompaña el doctor José Narango el ambientalista nuestro un ingeniero ambiental de mucho conocimiento y además con una disposición 24-7 para estar en el proyecto entonces también me acompaña el día de hoy igualmente ya se ve que es la ingeniera encargada una mujer de carácter con un conocimiento extraordinario del tema del tema de ingeniería pero además de la sensibilidad que uno tiene que tener con los proyectos como también ajustar hay veces que uno tiene que decir que no pero hay veces que uno tiene que decir no pero sí ir ajustando el proyecto de tal manera que vaya avanzando entonces hoy me acompañan conmigo a ellos tres igualmente a Daniel a Hermes Daniel que es el encargado de la platica es el que es el que revisa la platica donde sobra ver a donde lo acomodamos y gracias a él fueron los 1500 que pudimos encontrar por allá y con el ministerio entonces estamos dispuestos don Antonio efectivamente a a que ese proyecto salga bien de la mano de ustedes conservando el medio ambiente conservando el tema social y el tema de la construcción vamos para adelante todo mi compromiso a seguir a seguir como lo tengo en el corazón porque para mí primero la ciudad de Envigado es tengo gratos recuerdos gratos tengo muchos agradecimientos con la gente de Envigado entonces por eso además fue porque me confiaron una actividad muy importante y ese ha sido siempre mi compromiso donde he estado igualmente vamos a revisar e igualmente doctor David esos maletines que tenemos allá los tenemos es porque como hacemos unos cierres ya la semana entrante para iniciar ya excavaciones es por lo que los tenemos ahí pero ya le dije aquí a la ingeniera que revisáramos hasta donde podíamos utilizar bien unos pero esos que los vamos a necesitar para continuar el tramo entre Pecositas y Palo Grande doctor Juan a usted muchas gracias a toda la comisión a través suya que han venido trabajando con MetroPlus en la comisión accidental decirle lo siguiente esa fue una inquietud mía desde el principio yo soy abogado soy administrador de empresas y y aparte que yo a veces tengo un concepto jurídico siempre busco que otros que saben más que yo me digan o me aconsejen o revisen lo que yo pienso para no irme a equivocar yo le tengo mucho miedo a las equivocaciones y más en en el manejo de lo público yo manejo la plata pública como si fuera mía y mejor que que la mía entonces yo trato de no equivocarme eso lo estudiamos mucho me parecía la mejor salida hace poco lo volvimos a estudiar y la verdad es que consulté mis profesores de universidad que hoy son magistrados y le dije venga ayúdenme a a pensar en este tema y la verdad es que no es posible de pronto es muy forzado hacerlo si lo hacemos nos falta el órgano de control que hoy mañana diga no eso no se podía adicionar y hermano terminamos todos en un problema jurídico muy complejo y ya se lo tengo por favor entonces por una razón porque recuerda que nosotros tenemos que observar aún siendo una empresa industrial y comercial del estado que no nos rige la ley 80 del 93 sino la 489 y otras normas sin embargo nosotros tenemos que observar los principios de la contratación pública los principios de planeación etcétera y ahí estaríamos violando el principio de la planificación o planeación por una razón porque este tramo dependía efectivamente de un requisito sine qua non que era la la el aprovechamiento forestal que de no tenerlo pues de tenerlo pudiéramos la planificación observar el principio de planeación y pudiéramos haberse lo entregado al contratista actual pero a raíz de que dependíamos de un requisito necesario para poder hacer ese tramo hoy estaríamos violando ese principio entonces me recomendaron mis abogados mi equipo jurídico el técnico y además mis maestrados que fueron profesores míos en la universidad me han gerente yo le aconsejo que más bien haga un proceso nuevo porque dependía de un requisito que es necesario para la ejecución de ese tramo que era el premio forestal si hubiera sido otra cosa pues además el segundo el segundo argumento legal es que se ve muy feo la verdad no se veía éticamente bien que un proyecto que apenas va a arrancar que no lleva ni siquiera el 5 o el 6% de la ejecución le adjudiquemos le adicionamos 5 mil millones no falta quien nos haga un escándalo y le ah Metropolis hoy no no está en condiciones de de asumir un escándalo entonces yo me doy la pela más bien con mi equipo a que eso esté adjudicado antes del 30 de diciembre y ahí tenemos pues todo ese tema ya estudiado y como le digo hubo un desde el principio llevamos cuatro meses en eso en mirando si lo hacíamos o no finalmente tomamos la decisión de sacar un proceso nuevo al doctor lucas muchas gracias efectivamente usted sabe que yo he venido con la comisión sexta con varios congresistas antioqueños liberales conservadores de todas las vertientes porque gracias a dios hoy el equipo de Metroplus tiene ascendencia en todos nuestros representantes en el congreso incluido incluido el doctor peinado del municipio de Envigado a quien hemos molestado muchas veces porque hay otra cosa que don Antonio lo ha dicho muchas veces ese tema arqueológico es muy complejo uno no sabe y encuentra un pedacito de o un vestigio arqueológico y eso es un proceso muy grande y hemos tenido que ahí en otra parte tuvimos que llamar también al congresista del municipio ayúdenos hermano que vea que esta cosa no le puede demorar o sea hemos tenido toda la ascendencia de todos los congresistas de Antioquia para ayudarnos efectivamente a que este gran proyecto de Envigado y de Medellín salga adelante ya le contesté al doctor Lubin vamos a mirar la posibilidad efectivamente Lubin que tengamos ese circuito cerrado y que podamos en los próximos años tener una inversión que creo que yo más de 800 mil millones de pesos para cerrar todo el sistema que yo sueño hacer todo el circuito entre Medellín y los municipios del sur y por qué no estamos pensando en cómo mire en los próximos 50 años no va a caber ya hoy no cabemos y la solución va a ser el transporte masivo de pasaderos en todo el sistema de transporte público metro plus carriles exclusivos o mixtos en algunos lugares metro cables en algunos lugares de varios municipios de Medellín hoy se va a extender a otros municipios y el transporte férreo eso al final este valle de la borra va a terminar ayer decía el señor alcalde en el consejo de gobierno ampliado decía ya no hay un metro de tierra en Medellín ya no lo hay no nos quedan sino tres o cuatro solares reservas que vamos a tener que utilizar espaparques ambientales razón por la cual desgraciadamente y aquí tengo que lamentar el suceso del día de ayer al final vuelve y se retoma el tema del traslado del Olaya Herrera en Medellín y que eso finalmente sea un gran parque ecológico para beneficio de todo el valle de la borra en eso entonces aquí decía el señor alcalde no tenemos un metro de tierra ya no cabemos vamos a tener que ser en la altura y el transporte masivo va a cobrar toda su importancia en los próximos 50 años aquí no va más de que mover como en otras ciudades del mundo el carro en la casa y transporte obviamente si se cumple lo que usted ha manifestado lo que ha dicho el doctor Lovina aquí cerrar el circuito porque mientras eso no usted tiene que bajarse aquí coger otra allá en la aguacatala y se quiera no sé dónde entonces vamos mi compromiso mientras esté en Metropolis espero que por muchos años porque le cogí amor a esta entidad ya vi que si se puede y que estamos cumpliendo entonces efectivamente es buscar la posibilidad que tengamos más recursos y podamos finalmente terminar un gran el circuito de transporte masivo en el Valle de la Borra y en otros municipios cercanos al Valle de la Borra señora presidenta muchas gracias atento toda la información que requiere el municipio estaremos invitándolos nuevamente les informaré cómo va el proceso de la dictación del 12 que vuelvo y repito lo tengo en la cabeza y todos los días hoy cómo va esto en qué va esto ojo con esto porque me parece importante no dejar el recupo al 2025 qué miedo dejar eso al 2025 nos pierden la platica no porque la roben sino porque es que se quedan ahí en una fiducia y yo quiero que eso arranque el año entrante muchas gracias un feliz día a todos gracias gerente muchas gracias a usted por su explicación creo que quedó totalmente claro para los concejales para la abeduría solicitarle que lo siga tratando muy bien que sigamos sacando adelante este proyecto que hace tanta falta en nuestro municipio gracias a todas las personas de la administración municipal de planeación de obras públicas que estuvieron presentes a su equipo de trabajo a las personas que nos acompañaron en redes sociales y en las barras también a nuestro ministerio público que se quedó aquí toda esta sesión señora secretaria por favor continuar con el orden del día sí señora cuarto lectura de comunicaciones no se encuentra ninguna comunicación registrada en la secretaría general continuemos quinto observaciones y proposiciones señor presidente algún concejal que tenga alguna observación o proposición continuemos doctora Paula el orden del día se encuentra agotado en toda su integridad agotado el orden del día se va por terminada la sesión y se cita para mañana a las 9 de la mañana feliz día para todos y todas feliz día la sesión la sesión